¡Muy buenas gentes! Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de God of War Ragnarok Aquí estamos otra vez en God of War Ragnarok con nuestro buen hijo Atreus Nuestro amado y adorado que hemos hecho las paces con nuestro hijo Atreus Aunque seguimos teniendo muy mala hostia, pero hemos hecho las paces Estamos en Hell aquí que venimos de esquiar, de rescatar a nuestro perrito Que ahora le hemos puesto el alma a nuestro amigo Fenrir, a esa pedazo de bestia Que era como el guardián del inframundo este de Hell No lo sé, tenemos que hacer secundarias, tenemos que hacer principal Pero no sé si puedo ir a secundarias desde aquí Me gustaría hacer la parte del lago helado donde estaba en el anterior juego la serpiente gigante Porque parecía que nos lo ofrecían, pero vamos Vamos a intentar mezclar un poco, tengo ganas de ver como la historia Pero no creo que quede mucha historia principal, igual 6 horas o así No me dejan elegir si quiero ir a otro lado ¿Quieres ocuparte de algo antes de volver donde Sindri? No, primero vamos a por mí Vale, esto es justo lo que me esperaba Que práctico, ¿no? Menudo grande Vamos a hablar con el ratón ¿Dónde coño está el ratón? Ya le di Ya está No sé Quería todos los linkwins Creo que llevamos un par de linkwins De esos solo Bueno, vamos a ver que se cuece En principio no podemos hacer opcionales Pero entiendo que nos dejarán libres O nos dirán, bueno, hay que ir a tal sitio Y aprovecharemos luego para darle un tiento a las opcionales Que las tenemos un poco descuidadas ¿Cómo os ha ido? La bestia ya no nos hará más problemas Pues menos mal Entonces habéis acabado con el viejo Garn, ¿eh? No Sí, más o menos Atreus El viejo Garn ahora es Fenrir Ahora está toda cuerda Al principio del juego Mira ahora qué cara de corderito degollado tiene Freya Esto es lo que más le importa La grieta Más que el mismísimo Ragnarok Esta máscara No, coño Pero diles lo de la puta grieta Es un callejón sin salida Llevo perdiendo el tiempo con eso Desde que le conozco Sindri se fue Y la verdad Creía que los gigantes Solo se estaban Quiere hacer las paces con él Que le pida Ah, no Pensé que le iba a decir Que está empadado con Atreus La máscara no es falsa Los gigantes no la hicieron Y solo algunos la atisbaron en sus visiones ¿Y quién la hizo? No conocían su origen Pero algunos creían que era una forma de poder Contemplar los secretos de la creación Es un oráculo El Big Bang Un oráculo Kratos lo traduce todo A la mitología griega Una fuente de conocimiento infinito Odín Me torturó por esto ¿Y por qué no lo cascaste antes? Cabrón gigante Ese pavo me cae fatal ¿Te suena? No Es una obsesión Que nunca compartió conmigo Pero sí sé esto Incluso cuando Odín dice la verdad Sus propósitos son traicioneros Joder, macho En cualquier caso Vaya fulano Es un error dejar que nos distraiga ¿De qué? ¿Nos centramos en Heimdall o no? Cambiaremos nuestro destino De otra forma Entonces me vuelvo a Vanaheim Si no vamos a luchar contra Odín en su terreno Debería ayudar a mi hermano a plantarle cara Iremos con ella cuando podamos Eso es buena decisión, claro Con tal de no irte a malas ¿Sabes? En plan, ya se cruzarán nuestros caminos Tú vete por lo tuyo Igual tenemos que hacer algo importante Y tú estás Bueno, pues tú vete a lo tuyo Y luego ya nos pediremos ayuda Voy a estudiar mis notas sobre la máscara Para ver si se me ocurre un plan Pero si quieres ir a cualquier sitio Te acompaño Me ha dicho a Vanaheim Tenemos que volver con Freya Tenemos que volver con Freya Para seguir la principal Curioso Bueno, entiendo que empieza la guerra, ¿no? O algo así Que raro que Brock esté allí sin decir nada Palado, ¿no? Lo han dejado como de lado No ha molado nada esto Espero que me podáis perdonar Por no hacer más Durante el ataque de los infernales Las reservas que se puedan tener Contra la violencia No deberían aplicarse Cuando atacan tu propio hogar Y menos Si se trata de abominaciones No muertas Entonces, ¿por qué cojones No hiciste nada? Una espada Hiciste bien en regañarme Por eso, viejo amigo La próxima vez que sea necesario Estaré preparado Bien dicho, Tyr Seguro que es así Sí Tú vete a hacer tus putas mierdas De potingues ahí Vale, Mimir ¿Qué? Dice Ve cuando estés listo Hay una mejora disponible Para la chaleviata Pasa por la tienda Ya, pero yo no me puedo pirar De aquí a hacer secundarias Así Sí, sí, voy, voy Tranqui, bro Verla como, cabrón Que tampoco la 35 de plata Eso es lo que consiguen ¿Qué? ¡Atención! Quedó un poco traumatizado Sindri también Claro, es que no le gusta Que le toquen el pobre ¿Qué deseas? Vale El hacha Necesitamos La llama al... Tío, ¿esto cuántos niveles tiene? No perderás la vida Sí Hemos pasado de 70 Pues... Eso es lo que vamos a hacer Tío, el puto hacha va por la mitad aún Tío, tengo que estar ya muy cerca De terminar el juego No me jodas Bueno, muy cerca Yo qué sé Mira, podemos mejorar nuestro pomo Con hueso petrificado Y así subimos a... Estábamos en este 29-14 Y subiríamos a... Sí, subimos a... Tenemos 29-14 Gracias a esto Y aquí subiríamos Más todavía Vale Y estos... Debería mejorar toda esta mierda Para compararlos bien Joder Pero es que no quiero gastar la plata Vamos a ver primero ¿Por qué me pone...? Objetos especiales Encantamientos Joder Vamos a fabricar toda esta mierda Claro, es que esto es carísimo, tío Tengo un montón de plata, eso sí Fortuna de Nilfheim Fuerza de Nilfheim Para el set de Nilfheim Honor de Helheim Que no sé yo si las mejoras Vitalidad Bonificación del conjunto Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Kratos En función de su vitalidad Cuando su salud está por debajo del 50% Poder de Helheim Tenemos... Ya yo creo que 3 de Helheim Vale, eso lo hemos hecho Reliquias Empuñadura de Dyself Es que esto tengo que hacérmelo todo El legado de Dane Tan venenosa como él Empuñadura Ah, para... Esto es para la lanza, ¿no? La antigua espada del rey Ogni Famosa por infligir heridas que nunca se curan Es que no la voy a equipar porque no sé Accesorio Capacidad rúnica Se puede mejorar ¿Y yo qué tengo? Recarga rúnica Al matar a un enemigo con una flecha Ah, me ponen este tótem de Atreus Claro, porque Noel no está Entonces para verlo, ¿no? Qué gracioso Tengo todo esto Esto está al máximo Esto está al máximo Y el otro Joder, me faltan 5 huesos de bestia Vaya mierda Recursos Cuero sin... Piedra de Resurrección Compro una mierda de estas Superior Berserk Revive con la ira completa ¿Cuánto cuesta cada una? 5.000 3.000 1.500 Buah Vamos a probar este Joder Me jode gastarme la pasta en esas mierdas No, tío Objeto clave Piedra de Resurrección simple Vale Espadas del caos No las puedo mejorar El mango Tampoco puedo hacer una mierda Pues muy bien Es que debería ir mejorando todo esto Pero es que es un gasto de plata del copón Vale La lanza Esto tampoco lo puedo mejorar Y esto tampoco lo puedo mejorar Coño, esto es la polla de Bezoya, ¿no? Perdería 17 de runico Pero ganaría muchas defensas Mucha vitalidad Y mucha suerte Joder Que me gusta el runico Este ni de coña Este es una mierda Vale Los ataques con lanza contra enemigos En llamas o congelados Infligen daño adicional O sea, vale Cojonudo A ver el escudo Mira, podemos mejorar el escudo, tío Pasaremos De 15 más en defensa Y 3 más en reutilización Buah, pero ya mismo Parece que quieres violencia Parece que quieres violencia, dice Y esto Vale Oh, tío Puta aleación luminosa Ganaríamos 3 de defensa 2 de runico Y 2 de reutilización Me cago en todo Bueno, da igual Estamos ahí Estamos guay ¿Y el arco? ¿Y para el chico? Nah, el arco ya está ¿Y por qué me sale esa mierda en armas? Como si pudiera Ah, porque debo tener objetos por fabricar Bueno Estamos así No Vamos a ver si puedo hacer algo con la armadura de Lunda Me cago en la puta Me falta un lingote de estos de mierda Joder, tío A ver Me faltan 2 aquí Y... No Espérate Lingotes Gardiano 3 de 1 No, lo que me falta es plata De los cojones, tío Me cago en todo Por la plata de mierda ¿Cuánto? 13.500 La armadura de Lunda Lunda cabrona Que somos amigos Y esto ¿Cómo se hace? Buah, es que no puedo hacer nada, tío La armadura Esto es nivel 5 O sea que Estas 3 están al mismo nivel 5 las 3 Y esta me da... ¿Dónde está? Lo comparo con este Vale 36, 29, 14 Joder, es que está rotrísima Fuerza 36 Fuerza 32 Fuerza 32 36 29, 29 29 en defensa y en suerte Dios mío Es que lo de la Lunda Es que está mega roto, chaval Este es 36 36 36 Apenas sube un punto de suerte Este tampoco está mal, eh Este está bastante OP también Pero no, es que yo prefiero la de Lunda, eh La de Lunda está muy rota Amigos No, el amuleto, tío A ver Mira el escudo ¿Qué puedo hacer? Eh Tenemos esto ¿Esto cómo es? Escudo de arremetida Aumenta la suerte simplemente Y el complemento Joder, es que este es mucho peor en todo, tío Este estaba guapo Es verdad Tenemos que usar la Eh La experiencia Pero antes nos vamos a ir Armadura Amuleto No funciona Claro, quiere que vea los últimos Este Protección de Muspelheim Runico, reutilización, suerte Me faltan Espacios Y tengo ¿Qué tengo? Tengo lo de Alfheim Esto Vigor de Alfheim En bonificación Esquivar en el último segundo Potencia el siguiente ataque de Kratos En función de su fuerza Y la fuerza es la estadística más grande que tenemos Todo lo que sea potenciar En base a la fuerza y a la defensa Es rotura máxima, tío Porque son las estadísticas más bestias que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que eso de en función Joder Podría decirme en qué porcentaje En función de su reutilización De su suerte Quiero En función de su defensa Aumenta el daño De aturdimiento En función de su defensa Necesitamos tirar por el de Svartalfein Y voy a quitar Voy a quitar algo Vale El resto Esto Fuera Y esto Svartalfein Por Alfein Nilfheim Este Tengo dos conjuntos Ahora mismo Tenemos Aumenta el daño De aturdimiento Infligido En función de la defensa De Kratos O sea que Vamos a hacer que la barra Le suba Ahora mismo tenemos El conjunto de Svartalfein Y el de Alfheim O sea Más aturdimiento En base a defensa Joder Debería ordenar Las joyas En el amuleto Porque así es Un cristo Y más fuerza En función del esquive Está guapo Está guapo A ver Que más Las habilidades Cierto Joder Las habilidades De la lanza Las habilidades Del hacha Orgullo De la helada Amplio orgullo De la helada Con golpes adicionales Pulsar el R2 Joder Pues este está chulo Me gusta El orgullo De la helada Era triángulo Triángulo R2 Uno Dos Tres Y ese Ostión Vale Pues este lo vamos a comprar Y tenemos esta rama Entera Esto que hacía Sin armas Pulsa Para recorrer rápidamente Eso no me mola mucho Esto que es Cuando el medidor De panorama Está lleno Pulsa Eso ya Durante despertar Descarcha Vamos a por las cuchillas A ver Es verdad Que había despertado La mierda esta Que ya no me acuerdo Como era Remata con un ataque fuerte Al final de una combinación De ataques rápidos Para realizarlo Pulsa R1 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 R2 Joder Son 5 R1 A ver 1 2 3 4 5 Y Ostión Pues Al canto Tío Cuanta experiencia Me queda 6.000 Este no me gusta Especialmente Este no me gusta Especialmente Aumenta El rado De la Explosión Llameante Y este Este no se Vamos a darle A la lanza Cuerpo a cuerpo A ver Mientras esquivas Mantén pulsado L Vale Mantén pulsado R1 Para ensartar A un enemigo Con la lanza Drawner Como movimiento Descendente Vale Y esto Clava una lanza Al enemigo Al golpear Con embestida Oplita Después del sprint Es Mira Mantén pulsado Triángulo Para hincar La lanza En el suelo Con más poderío Y aumentar La fuerza De las de atoración Resultantes También se puede Hacer al pulsar Triángulo Tras un ataque Con la lanza De Drawner Vale Esto me mola Y Ya casi no tengo Aquí Cuando el medidor De vorágine Este lleno Pulsa Bla 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 Coratreus Que puedo hacer Joder Arquería Atreus Puede disparar Ocasionalmente Un potente Disparo Para mi Tras ordenar Atreus Que dispara Una ráfaga De tres flechas Es posible Que aparezca Un cuadro Sobre su cabeza Si lo pulsas Atreus Soltará Una descarga De flechas Sobre el objetivo Los disparos Con arco Infligen Más daño De vez en cuando Los enemigos Malditos Por las flechas De ayuda Atreus Tienen menos resistencia Al aturdimiento Joder Es que está Todo rotísimo Las explosiones Elementales De enemigos Malditos Por la flecha De sello Atreus Tienen una Explosión Posterior A ver Como es Pum 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 Hizo ahí Una hostia Vale Pues también Para mi Que más Las explosiones Sónicas Eso ya no me Mola mucho A veces Mientras agarras A un enemigo Aparece el botón Cuadrado Sobre Atreus Al completar Al completar un combo Padre Hijo Se activa Un indicador Cuadrado Que permite Atreus Rematar Con un potente Agarre De cuerda Y esto Los combos Cuerpo a cuerpo De Atreus Pueden causar Más daño Al objetivo Esto es todo Buenísimo Atreus Puede realizar Un potente Ataque Que aplica Daño De estado En función De la flecha Rónica Equipada Este también Atreus Puede rechazar Ataques Enemigos Atreus Tiene una probabilidad De contraatacar Con un potente Disparo Al suelo Cuando rechaza Un ataque Enemigo Vale Nos lo hemos fundido Todo Tío Ya está Con Kratos Me sobran Cuatro mil Y pico Y desearía Ahora Darle A Como es Habilidades No Habilidades No Vale Aquí Espérate Otra cosa Yo que tengo Por aquí Claro Esto lo puedo potenciar Con experiencia De Kratos Esto es lo que quería ¿Cuál tenía yo? La carga Este que está Todo guapo Buah Este me gusta Tío Aparte Parte en daño Tres Vale No puedo ya más Y Aquí que tengo Nada Por descubrir Y ahora vamos a ver Lo de las espadas Este como va Al máximo Y este como Va Nivel 2 No puedo Y del hacha Tampoco puedo Y este Tampoco puedo Nada Estoy demasiado pobre Nada Pues ahora Si que está Ya Vamos a intentar Hacer secundarias Nos han dicho Que viéramos secundarias Pero es que esto Vale Vale Se viene con nosotros Genial Tío Llevo 20 minutos Haciendo el gañan Macho Esto es una locura De De rollo De toquetear Entre todo A ver Está guapo Le da mucho Mucha historieta Lo que pasa es que Espero que no me tire Directamente A ver que me dice Si no Vamos a Vanaheim Vamos a Vanaheim Tampoco hay Mucho drama Lo que pasa es que Vanaheim está limp No mira Me deja Está limpísimo De secundarias Esto que huevos era Midgar La maldición De Sigrun Es Bartalfein El tesoro perdido Nilfheim Vamos a ir a Midgar Tío Vamos a ir a Midgar Y nos vamos a ir Mismamente a este Es que no sé tampoco En cual tenemos Algo que hacer Ni en cual No Así que nos vamos a dar Un vueltón Bien Bien pensado Por aquí Venga Vamos a Midgar Vamos a Midgar Y luego ya Hacemos un poco más De principal Tu amada Sigrun Ya lo cargó Que rápido Tío Vale Pues vamos al turrón Vamos a ver si nos encontramos Todas las secundarias Y a ver que Que nivel tiene esto Y todo Voy a ir Como de izquierda A derecha A ver que nos encontramos Aunque este lado Espérate Armadura de muñeca Esto A ver Es una secundaria Vale Una de cuatro Arte mural Que me dice Runas leídas 12 de 15 Igual que tir Creían que la mejor Estrategia de ataque Es una buena defensa Por eso Decidieron honrarlo De este modo Los gigantes No se equivocaban Y ¿Qué teníamos por aquí? Aquí fue donde Vivimos la otra vez ¿No? Yo creo que eso Ya estará visto Lo que pasa Que esto de aquí ¿Dónde están los perretes? Ahí tenemos Una tumba De esas Perretes Perretes Ah, vienen por ahí Vale, cojonudo Vale Mira Hay una tumba Esta Buah ¿Cómo puedo saber Si yo también Le gusto? ¡Ah! Hay Alguien Eh No Era Mera curiosidad Eh La verdad es que Me da igual Vale, ya lo intentaré eso Es Da igual Es que si no No vamos a dejar nada Para el endgame Es una mierda Mira, tenemos una Hostia, es verdad ¿Yo cómo hacía esto, tío? Allí hay un Hay un bicho de esos, cabrón ¿Cómo se va ahí, tío? Tío, rayado esto No vinimos por aquí ya la otra vez Hay que bajarse Mira Mira, mira, mira Es bastante cierto para ser sincero En una cultura tan divertida Como la Aesir Ser un parangón de la feminidad Significaba ser una guerrera feroz Y una bebedora Aún más feroz Ella y Thor Raramente estaban sobrios Tanto a la hora De ocuparse brutalmente De sus enemigos Como de hacer De esos chicos ¿A qué te refieres? Oh, hermanito Sé que no tuviste Una niñez sencilla Pero ni te imaginas Lo mala que puede llegar a ser Imagina lo que es Aprender disciplina A base de golpes Una y otra vez Joder Eso es lo que hacía Thor Que es lo que hizo Odín Con él Bueno, ya Una noción venenosa De hombría Transmitida entre generaciones A ver A mí Thor no me cae mal, tío Que nos hace a todos Más pobres Bueno Sí, ya no bebe Ninguno de los dos Debo decir Que eso me deja Anonadar Creo que en el caso de él Es más reciente Pero sé que quiere a su hija Espero que esa sea La explicación Ahora no Ya está Ya se le hincharon Los huevos a Kratos A ver ¿Esto de qué va? Ah Simplemente es para esto Bueno También 1600 pavos de plata, tío Joder Estamos generosos, Kratos Aquí tiene que haber algo ¿No? Digo yo No Esto era donde estaba El hijoputa aquel Que ya lo derroté Pero entonces Digo yo ¿Cómo se va la mierda Esa de ahí? Bueno Vamos a seguir A lo más evidente Pero me está pasando Lo mismo que la otra vez No encuentro Aquella mierda de ahí Mira Un cuervo Te jodes Que perro el tío Está un poco raro Esto todo, tío Vale Esto es lo de allí ¿No? Sí Esto es lo de Esto es lo que hicimos La otra vez Quieto Quieto ¿Dónde vas? Y esto Es que es difícil Orientarse ahora Aquí Aquí creo que estuvimos Ya aquí arriba Pero bueno Voy a echarle un ojo También Podemos ir De derecha Izquierda O por aquí A ver por aquí A ver que se cuece Me interesa Mira Por aquí también puedo ir Un acceso místico Aquí ya vinimos Joder Sí, aquí ya estuvimos Tumba del rey Sí, esto ya lo vimos Mira Y... Bomba Mira Ahí hay algo raro Tío ¿Qué coño es eso Que hecha? Región oculta Descubierta La fogata Eterna Vale Mapa actualizado Área descubierta La fogata Eterna ¿Qué cojones Es esta mierda? Un campamento abandonado Quien fuera Estuvo aquí Hace tiempo ¿Qué es esto? ¿Una secundaria? ¿O algo así? ¡Uuuh! Vale Secundaria A través de los reinos Se ha iniciado Le voy a dar seguimiento Encuentro los ingredientes De la fórmula ¿Y cómo cojones Hago esto? ¿Se sigue esto? ¿Ya está? Ok Pues no sé tío Ahora hay que seguir por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tío? ¿Qué? ¿Qué putas inici... ¿Dónde tío? ¿Pero qué coño haces? El puto Atreus Ya podía especificar Macho Porque yo no veo un pepino Aquí hay unas recetas Y unas... Unas iniciales Ha dicho Bueno tío Bueno tío No sé macho Eh... Ya encontraremos O ya volveremos Pero... Yo no veo una polla En vinagre ¿Eso qué huevos es? ¿Qué son esas mierdas tío? Mira, 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 mira Sabía que había reconocido esas... Harry y Somer La balada de Yari y Somir Yari y Somir Una historia vieja Pero de las buenas Pero esto es de los ingredientes Paso por este reino Es cuando hay una movida de esas Buscar las otras Si tienes curiosidad A ver... A través de los ingredientes Uno de cuatro Y dice a través de los reinos ¿Dónde coño? Había uno verde tío De esos Que me dejó... Ya sé dónde está el verde Está al lado de donde fuimos a la mina Está al lado de donde fuimos a la mina tío Sí, 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 sí Después de pillar la lanza Bueno, donde estuvimos ya inicialmente Ahí tiene que haber uno Entonces esto es... Pues eso, a través de los reinos Y uno rojo Me suena Buah, tío Mierda Me suena uno rojo un montón también Yo puedo ir por aquí Te pica la cara Creo que me va a salir la barba ¿Se acueró? Sí, en la mandíbula ¿Ves? Está creciendo ¿Se acueró? ¿Solo polvo? Nada de eso ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrones! Solo polvo de bife Vale, vamos a seguir por aquí entonces Lo que pasa es que esto está muy jodido, eh Yo no sé A ver, ¿qué encontramos por aquí? Aquí tiene que haber algo, ¿no? Al final de esta mierda de gruta No dejo de intentar visualizar Como Tori y Sif Llegaron a ser unos buenos padres Para Truth Al contrario que para Magni y Mody Así es como me imagino ¿Cómo? Los lobos están distraídos Eso... Tiene mucha pinta de campamento de saqueadores ¿Nos ocupamos de ellos, hermano? Vale, región descubierta Escondite ¿Qué cojones? Vale O vamos a meter cera por aquí, ¿no? Voy a tirar un poco con la lanza Por... No sé Por las risas Por probarla y tal No hay nadie ¡Hola, tío! Pua, casi lo reventó, tío ¡Ahí hay un rollo de bombas! ¿Y por qué explotan esos fulanos? ¡Oh, oh! Saqueador, explorador, call Va a explotar ese tío Sácate de ahí, Atreus, gañán ¿Qué dan más? ¿Dónde coño están? Vamos a hacer esta cosa Que tiene pinta de ser muy molona A ver ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? No puedo hacerlo del... Tú cállate, tío Me encanta esta mierda, tío Está muy guapo, eh La verdad que la lanza Es un nivel de rotismo Porque además si los stuneas Vienen a por ti, mira Toma, tío ¿Quién fue aquella cabrona? Ven aquí, ven aquí Además tampoco hace falta apuntar Muy bien, eh Mira, ese está más jodido Ya, ya ¿Ves que eso? Va a la cabeza todo el rato Tampoco es que haga falta Joder, tío La dejamos así en plan unicornio La palmo en el aire, la pobre Si lo sé Devoradores de lobos He encendido de milagro La antorcha, tío Instintos animales Se han iniciado Vale, tenemos que dar caza a esos tíos Y esto Tenemos un cofre Mira, mira, mira Lo he iniciado sin quererlo siquiera, eh Vale, maravilloso, tío Le disparé a la bomba Fue a través Y esto va por aquí ¿O cómo es? Me encanta Porque Tiene que darle a Treus con el rollo Si no entiendo que no Ahí está Perfecto Y ahora hay que quemarlo, ¿no? Sí ¿Y cómo hago para tirarle el carajo ese desde aquí? ¿Tenemos que hacer una especie de efecto dominó? ¿O cómo es? No lo llevo a ver desde aquí Sí, mira A ver si lo engancho desde ahí ¿Lo prendí? No, tío Pero rompí eso de ahí O sea que Lo tendremos más sencillo ahora A ver Ahora sí, tío Vale Siguiente Entonces, ¿dónde huevos está? El último ¡Uh! Para romper todo esto Lo mejor son las cuchillas, tío Porque como hace ataques así circulares Es un safadón Pero del 15 ¡Oh, oh! Pillamos esto Y pillamos esto Yo creo que estos cofres He saqueado millones Que me ha dado Ira del tártaro Ataque rúnico fuerte Ira del tártaro Me suena a este de los juegos clásicos Que me gustaba muchísimo Bueno, tampoco A ver Tampoco te creas, eh Tiene mucha quemadura Y mucho aturdir Pero a mí me gustan estos Que son daño a reventar Este tampoco ¿Cuál es el que tiene más daño al nivel 3? Doma de las bestias Sí Doma de las bestias Es que debería poner este, tío Lo que pasa es que ahora mismo Este lo tengo en dos Y me renta más, yo creo Bueno, da igual Vamos viendo Vale ¿Y dónde cojones está El último carajo de estos? Ahí hay uno ¿Dónde estará el otro? Me falta uno ¿Dónde está? Abajo, aquí Míralo Allí en China, tío A ver, tú ven Yo voy a poder darle a eso Desde aquí Hombre, supongo que sí, ¿no? Es el puto Dios Kratos, ¿no? Buah Está en Pekín, tío Está mucho más lejos De lo que parece La madre que lo parió Tendrá que ser tiro parabólico A ver ¿No hay un agujero por aquí Que se vea? Parece que no Hay que tirarlo desde ahí Si no tendremos que hacer Con Atreus Mierdas de flechas y tal Y esas cosas Tío Queda en China Claro Llegas Ya entiendo Llegas hasta la columna Entonces Tengo que hacer algo así Ahí está Y así Y así Vale Está unido Entonces entiendo Que ahora Porque si das cuenta Aunque incliné más hacia arriba Llegó más o menos Al mismo lugar Claramente Sí, señor Muy bien Tanqueratos Eres un calvo listo Amigo Vale Otro cofre de las Nornas Joder Me dejé el de Alfheim Aquel que era una mierda El puzzle Aquel Un cuerno ahora Y solo Tres Me faltan Dos más Uno para la salud No Yo no iba con dos manzanas No lo recuerdo, tío Bueno, da igual Vamos a seguir dando vueltas Alrededor de la mierda Esta Creo que ponía que eran Cuatro campamentos Dos de estos Pues esos son muchos Campamentos de Dios No me jodas, tío A ver Dale por aquí A Skolig A ti Menudo puto mentiroso Tío Nosotros la vimos Por cierto En uno de estos ascensores Cuando fui con Mimir Creo que había mierdas Perdón Cuando fui con Con el otro Aquí solía haber Oh, el templo, tío Vale, vale, vale Bueno, quiero decir Cuando fui con Sindri Aquella vez Había como No sé Había movidas Para hacer con Kratos O sea que tendremos Que darnos una vuelta Por la zona aquella Hay algo por ahí No habrá una bajada O algo así secreta Ahí es donde peleé Con el puto Thor Y hay una grieta De esas Mira Vale Hay una grieta De esas Creo de los Bichos Hostia, que susto, tío Son muy matados Es que por eso No me gustan estos juegos Creo que hay por aquí No sé Hay de esos Vale Vamos a tomar Un poco de distancia Y vamos a probar Así esto Vale Era uno de nivel Muy bajo Pero Ha muerto de una Hijo de puta Pero como eres tan cabrón Mierda Fallé, tío Pero tío Me cago en vuestro padre Me cago en todo Ya me cabreasteis Igual se me ha ido la olla Hacer esto Para estos mataos Pero tío Kratos Que estamos perdiendo el rollo Vale Vienen hijoputas De esos Haz así No vienen más, tío Pero tío Ah, por el puto hielo Tío Voy súper lento Eso os gustó, eh Bueno, vamos a cambiar Ya se acabó, tío ¿Te dan hijoputas? Vale, vamos a despachar este No, tranquilo Que aún no está rojo Eso Esto ya está para ¿Qué coño es eso? No jodas, tío ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué coño le pasaba a Treus? Dale, dale, cuadrado Tarea finalizada Caos veloz Vale Caos veloz Vale, no le di tiempo Vale, pues eran unos mataos Pero aún me zurraron, eh Por gañan Por probar la lanza de mierda Pero bueno Hay que usarla Esto también Restos de bestia ¿Pero qué coño de bestia? Si esos eran humanoides Vale, vamos a ver Que se cuece aquí en el templo Si hay algo que hacer O alguna historia Hay que recuerdos Aquí era donde veníamos Al uno todo el rato Como mataos Eh, pongo otra vez la lanza, tío Le falta un poco de potencia Tengo que mejorarla Pero está guapo Todo el set de movimientos Y todo el rollo Vamos a ir por ahí ¿Y aquí qué? ¿Puedo entrar? Sí, puedo entrar, tío Y las escaleras ¿A dónde me llevan? Joder, desumbla un poco La mierda esta, ¿no? Esto lleva para algún lado Esto bajaba hasta el lago Eh, está abierto, tío Curioso Sí, sí Sí, podemos ir Igual puedo ir a la grieta Esa que se veía Entiendo A ver Igual estoy un poco petado Para un entrenamiento Un enfrente No Los dos El resultado del choque De nuestras armas Los dos, en plan Oye, oye No sube Y a mí Y a mí le dice Ahora vamos a ver Quién sale de aquí Ah, no sale nadie Vale Pues Easy loot, ¿no? O loot de gratis By the face Vale Pues ya está, mira Vale, eso que veíamos Ya lo hemos pillado Y hacia el otro lado ¿Qué cojones ahora? Espero que me haya dado ¿Me habrá dado lo de lunda? No, lo de lunda era plata Necesito plata para mejorar mi armadura Tengo que dejar de gastar en nada Quiero mejorar la armadura Y era por aquí Vale, cojonudo Y luego por el otro lado Que se cuece Vale, tenemos una piedra de salud Que la necesito Mira, están los lobos ahí Y nada, esto Y ya está ¿Y de ese lado, tío? Vale Pues Nothing the nothing Vamos a entrar dentro del templo A ver Si se puede Y que hay, claro Vamos a ver Que se cuece por aquí ¡Hola! Oye, el viejo Thor El viejo Kratos Perdón ¿Es raro que eche de menos Usar este lugar? ¿Y eso? No sé Era un lugar con el que podíamos contar Es que Me recuerda una época Antes de que todo cambiara Todo cambia Siempre Y aunque uno no pueda verlo Bien dicho, hermano Bien dicho, hermano Vale, vamos a ver Si podemos mejorar La armadura de lunda A ver Joder, tío Con la plata Son 15.000, ¿eh? ¿Qué? Dios No, tío Pero es que Eres demasiado caro, cabrón Y aquí podemos ir a algún lado Región descubierta Templo de Tyr No sé ¿Qué se cuece por aquí, tío? Buah Esto había sido una movida Todo Yo puedo hacer algo aquí O he venido solo por No puedo ni pegar No puedo ni pegar No hay Mira, hay como un Está todo roto, claro Esto no No hay ninguna puerta Por la que yo pueda ir ¿Qué respuesta Al acertijo de Brock Podría ser Nada? ¿Qué se hace más grande Cuanto más le quitas? Nada Eh No lo creo, hermano No me gustan Los acertijos Pues Yo estoy ciego Aquí no hay nada, tío Podría repasar Todas las puertas Pero Igual me dejó algo, tío Es que es demasiado grande Esta Ah Mira Bueno, es la entrada Claro Vale No sé Entiendo que no hay Shit ahí Vamos a pirarnos De aquí Vale Realmente Creo que lo único Que estaba protegiendo Eso es El rollo ese Donde agarramos Los materiales Vale Lo que sí deberíamos ir Es a lo que decía antes La montaña de enfrente Porque seguramente Llegamos a todo aquel rollo Todo aquello De la otra vez Con Sindri Vamos a mirarlo Ahí están nuestros perretes Rueda, Kratos Rueda Por tu padre Ahí estamos, tío Vale ¿Qué pasa con los cuervos de Odín? ¿Pueden transportarlo a cualquier parte? Salvo por el reino entre reinos Por fortuna ¿Por qué? Es más difícil de encontrar Gracias a los encantamientos enanos Y a la naturaleza de Iktras Ajá Qué suerte tenemos Mira, mira, mira Otra mierda de estas Vale ¿Qué es eso de ahí? Parece una lanza ¿Esto qué coño es? Losa susurrante Y esto es Lo de U Que teníamos uno de cuatro Desea la paz Prepárate para la guerra Encantamiento Es mejor tener armas Y no necesitarlas Que lo contrario Cierto Dos de cuatro Lanza de Tyr Nueva runa leída Desea la paz Prepárate para la guerra Grabado en la lanza De la estatua de Tyr Estoy de acuerdo con esto Nos faltan dos Vale Por aquí podemos subir Vale Un arma impresionante A ver ¿Qué? ¿Qué coño es eso? ¿Qué te pasa tío? Ah, coño Coño, coño Yo pensaba que podíamos ser amigos Haz de esta mierda Tírasela Por hijo puta Es un matado Que flipas tío Ah, no Te das cabrón Corba Es un matado Es muy matado Este tío Así no me has animulado La vida Eres demasiado antiguo Uh, eh Eso no debería haberlos tuneado Troll caído Es nuestra oportunidad Muy fácil tío Buah tío Tenía que haber venido Mucho antes Hasta este sitio ¿Aún sigue vivo? No Le quedaba un toque tío Teníamos que haber venido aquí Mucho antes Es que si no se hace muy aburrido Vale No pasa nada Muy difícil tío A otros sitios a los que he ido Se me ha hecho dificilísimo Y esto es Super fácil Un troll que encontrabas en Midgar El viento arrastraba su odor A tal distancia Que pudo olerlo Mucho antes de avistarlo Pues yo no me enteré de nada Hasta que lo oí gruñir Tío Luchar contra estas bestias En pleno invierno Son de las pocas maneras De mantenerse caliente Sin encender un fuego Y lo agradezco Aunque de seguir así Nos quedaremos sin trolls Se van a extinguir Los pobres bichos de mierda Vale Honor de Jotunheim Encantamiento ¿Qué más pille? Oka Cuero Tenemos aquí Oh tío La ha palmao el ciervito Ay mierda Eso no debería haberlo cogido Y por aquí ¿A dónde huevos vamos? No sé Pero están los bichos estos aquí Teníamos otro camino Espérate Un segundo Un segundo Un segundo No te columpies a Treus Vamos a mirar Pues lo dicho Va Un poco Tú tío ¿Y eso que viene ahora? No creía No creía que hubieses tenido Que hacerlo Gracias Pues sí tío Pues sí Despiadado Vale Este no sé por qué Se han puesto de este lado Si yo los deje del otro Pero bueno Yepa Vamos a ver por aquí Que se cuece Luego a la izquierda Está el camino Por el que ya venimos Joder tío Te has rayado Al contrario Que para Magni y Modi Así es como me lo imagino Shif lo hace Con la esperanza De criar una buena hija Que la redima De sus fracasos pasados A Thor le cuesta Tal vez ella le dé Un ultimátum Después de algún tipo De crisis grave Como lo que hizo Con Modi Aquella noche Que nos encontró Eso es mucho Suponer Chico Y si ese ultimátum Funcionó Estoy bien por ellos Menudos meteretes Chaval Es su puta relación Que estáis jode Que te jode Eh Aquí hay algo Vale Puedo subir Buah Hay un rastro de sangre Ahí tío Vamos a cotillear Claro ¿Por qué no? Pues no lo sé Vamos a mirar tío Si Si le rompo eso así Me da la plata Cojonudo El metal pulido Vale Venga Pues vamos Saqueadores Col Joder Estaban comiendo Tío Región oculta Descubierta Bastión A ver Se ve que peña Hay que está hablando Tío Aunque el troll Aquel también ha hablado O sea que Intento primero Con las mierdas Estas Me encanta lo de lanzar La piedra Tío Hola No os dais Estoy yo por aquí Y tal A ver Para ti esa mierda Ahora vas Si lo cascas Chaval ¿Qué ibas a hacer tú? Joder Qué bueno tío Toma Qué bueno El ataque ese que hago Creo que clava las lanzas También Vale Vale Solo hay que darle una vez Y luego hace todas las movidas Ven aquí cabrón Hostia 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 Te vas allá Joder tío Cómo me Pero qué cojones Me cago en tu Te voy a reventar Uh Le he subido la postura Con eso Un huevo Chaval No Me equivoqué Tío Me equivoqué ¿Qué coño? Que no quiero hacer esto Para con eso Kratos Vale Se está quemando toda la pava Se ha muerto ya Venga tres Tú puedes Qué guapo esto Tío Mira 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 Ya no queda Qué roto Tío Qué roto Muy guapa La lanza también Bien usada Ojo Decía yo que el estilo De Atreus Estaba roto Pero es que la lanza Nos convierte un poco A ese estilo Y aún no tengo Golpe fuerte O sí No, no, no tengo No tengo Que no viene ahí Vale Pilla eso Voy a cambiar Las cuchillas Solo por joder Todo esto Tío Porque se hacen Un pispás Vale Pilla esto Esto Y aquí Que hay algo Ah, sí Lo que se veía Allí por fuera Tiene que estar aquí ¿No? Entiendo Ah, esto es la Tengo que hacer esto ¿No? Para que reviente Han reventado Mierdas por todos los lados Vale Cojonoso No, no te tires No te tires Amigo Vale Y no me he fijado Si ha puesto Campamentos Dos de cuatro O alguna mierda Así Pero bueno En teoría Deberíamos haberlo Completado Vale Tírate por ahí ¿Puedes? Claro que sí Porque eres el puto Kratos Chucho ¿Por qué gimen? Hay saqueadores Kohl fuera Y lo saben Ah, claro Se comen a los lobos Solo eran cachorras Cuando los saqueadores Kohl mataron a su manada Cuando las lobas Los han olido Ha sido como si volvieran A ser otra vez Cachorras asustadas Qué raro Un baile Un rollo De lo alceso místico Qué extraño Qué extraño Sí, sí, sí Ahora vamos, tío Vamos a meterle a esto Una así ¿Qué has hecho, coño? Dispara, hombre Solo para esto A ver, que son dos bill de plata, tío Joder A este paso voy a juntar Solo para una Mierda De una De una pieza de la armadura Vale ¿Qué se cuece por aquí? Un cofre de las Nornas Región oculta Descubierta Hostia, estos son salvajes A ver Venid No, no, no Esto es Esto es lo que quería Que estuvierais juntitos los dos No, no, no Me equivoqué Me equivoqué Estos son fuertes A ver Tampoco tanto Pero Debería usar la ira, ¿no? Porque Total Tengo piedras por todos los lados Eso sí En cuanto se me acabe Vale La gasto Y hago así Perfecto, tío ¿No te resulta familiar Ese gran escudo? Otra pieza de la estatua De Tir Que salió volando Sobre el lago Eso parece, tío Que acabó incrustada Justo en este edificio ¿Y esto? Todo esto estaría oculto Bajo el hielo Hasta que aquel escudo Lo atravesó Vale O sea, que salió volando, tío Esto qué cosa es Esto Es muy sospechosa Esta pared, ¿no? Vale, pues entiendo Que tenemos aquí Una especie de puzzle O algo Bueno, entiendo, no Tenemos Ah, ahí hay un engranaje Coño, ¿y aquello de allí? Vale Vale, pues está todo fácil Eh, espérate ¿Esto qué cojones es? Ah, que tiene dos Joder Ok Entonces Si yo hago así Y le pongo un listazo Un jaujax Si hago así Tiro pa' acá Y hago así Eso se ha quedado ahí, ¿no? Entiendo Anda, coño Vale Vale El otro Tengo que moverlo pa' acá, ¿no? Espera, espera, espera Espera, espera Kratos, espera ¿Cómo hago para cancelar esto? Vale Porque tenemos un cafecillo De las nornas El pebetero Pero es cabrón, tío No, hay que darle con el R Lo voy a ir encendiendo Por si lo tapo luego No quiero estar Jode que te jode De un lado para otro Y se supone que los otros Están por aquí A ver Mira esto pa' allá En teoría esto es para ir escalando Mira ¿Y ahora qué hago yo con esto? Vale Oca, 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 oca Es como puzzle doble No entiendo No puedo yo pa' allá No Vale Y aquí no puedo romper este hielo O esta mierda Y saltar pa' abajo Sí, salta Pero no sube, creo Vale ¿Y más pebeteros? ¿Dónde cojones están? Mira Pégale un De estos Lo has cagado bien, Atreus ¿Qué es eso? Ah, eso es el Fafatuo ¿Y ahora qué hay que hacer con eso? Vale, primero vamos a mirar aquí ¿Esto qué huevos es? Mira Hostia Oh no, esa mierda Dale allí Dale a ese cabrón Ya, ya sé Vale, ahora Joder Eso combinado con esto Ah, que allí hay otro, mira Ven aquí tú, tío No, ya Ya está Buah, super easy, tío Eh ¿Cómo es esto? Vale Esto también es pa' bajar Parece que sí Y hace eso Vale ¿Dónde cojones están los braseros Y todo el rollo? No parece muy difícil Los enemigos Es que hemos venido demasiado Tarde, tío ¿Qué estás mirando pa' ahí? ¿Me bajo o cómo es? ¿Y esto de qué cojones me ha valido? La madre que lo parió a la Treus Ah, que hay una mierda aquí, mira ¿Esto qué cojones es? Como una salida final Vale, cuidado, tío Vale, estamos arriba de nuevo Porque entiendo que por... ¿Esto por qué no sale? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Eso de qué ha valido? ¿Lo ha dejado ahí encajonado? Me cago en la puta No sé si la estoy montando mil, eh Aquí no hay nada ya pa' hacer, ¿no? Ah, lo puedo sacar, mira Joder, qué hostión Vale, ¿y si hago esto? ¿Qué pasa, eh? Entonces ¿Lo acabaré tirando abajo? Si sigo a hostias así No creo Vale, igual si es... Claro, claro Hay que romperlo Tirar, sacar, arrancarlo de ahí Pero... Ah, no, no, no Yo quiero tirarme pa' abajo, tío Por aquí, ¿no? Sí Igual el escudo movido para el otro lado Pero es que si lo muevo para el otro lado ¿Cómo subo? A ver Ah, desde aquí puedo subir también, coño A ver Claro, pero desde este lado No Sí Y ahora Ah, sí, sí Podemos subir desde los dos lados Ok ¿Y si ahora lo muevo? ¿Qué va a pasar? ¿Se cae esto o cómo es? Porque no nada lo puedo frenar Claro Ahora encajó hasta el fondo Ahora encajó hasta el fondo Entonces cuando lo... Mueva esta mierda ¿Se va a reventar? ¿O cómo va a ser? A ver, vamos a ver Eso es Ahora ¿Cómo abrimos esa puerta? Ah, ha quedado justo Mira Ahora tengo que hacer esto Dale a esto ¿Y cómo descongelo esa mierda? ¿Qué hijo de puta? Esto ya se quedó aquí encajado Ya no hay Dios que lo mueva de ahí Pero yo necesito poder mover la rueda Y la rueda no se mueve por el puto engranaje ese Entiendo Ah, no Ahora se mueve Mira Ahora está bien Porque el engranaje ya no está congelado ¿No? Ah Una vez que hago así Se rompe el hielo Ahora ya están los dos Entonces Vale Hago así Y ahora así Y ahora así Y ahora hago así Y ahora hago así Y ahora cuando yo suelte esto Vale Perfecto Tío Abro esto Piedra de afilar de Fulvar Bronce completado 30 de 40 cofres legendarios Mira, ahí está el rollo de las Nornas No Esto ¿Le puedo dar? Una variedad extraordinaria de cuarzo Muy codiciado por los Vanir Usuarios de la magia Sello del castigo Joder, colega ¿Y yo cómo hago esto entonces ahora, mamón? Ah Que esto se rompe Claro Vale, ya está Ven Tú entra, tío No jodas La puerta del tesoro Rastrear No iba a dejar a la vista Las llaves de sus cofres No Seguramente las ocultaron Para protegerlas Vale ¿Deberíamos buscar En los alrededores del lava? En los alrededores del... No, no Esquialfa no No, no Ahora Vale ¿Y esto qué es? Necesito las llaves Joder Que pesados Ahora las llaves de mierda ¿Y dónde está El último carajo De estos De jarrón De las Nornas, tío? Porque yo no lo he visto Por ningún lado, ¿sabes? ¿Y? ¿Cómo coño llegó ahí? Ah, mira Está aquí el tercero No puedo Vale Vale, ahí me salía Vale, perfecto Vale, tenemos Rollo de las Nornas Y tengo curiosidad Por saber si la manzana Está completa Lo que pasa es que Eso de ahí Será por dentro Luego, tío Puede ser Porque también hay La mierda esta Que no se nos ha abierto Claro, esto es la cámara Esa que se... Quítate de ahí, tío Esto es la cámara Esa que se ve Desde ahí, ¿no? Sí, esa puerta Tiene que ser eso Ahí nos vamos a tener Que enfrentar con alguien Vale Pues nada Esto hasta que no tengamos Vamos a abrir el cofre Este Y hasta que no tengamos La movida esa No podemos volver Habrá que dar la vuelta Por el lago Ha dicho, ¿no? O algo así Venga, abre esto A ver que se cuece ¿Qué nos da? Otra manzana Y era la... Tenemos la cuarta, tío Vale, cojonudo, tío Cojonudo Tenemos más todavía Vale Pues ahora siempre Ahora tenemos que buscar Las recetas Tenemos que buscar El rollo este No sé qué es lo que tengo Todo en la brújula Qué misiones son, la verdad Oye, en lo cierto Al pensar que de algún modo Has conocido a la hija de Thor Sí Turde es genial Algún día quiere ser una Valkiria Y se lo merece Yo le hablé sobre las Valkirias A las que nos enfrentamos Claro Pero tengo la sensación De que no me cree del todo Y tampoco me fue muy bien Cuando intenté contar la historia Sobre su abuelo La familia es el punto ciego De muchos Y algunos Solo descubren la verdad Por las malas Esto qué coño es Nada Vale Vamos a ir pegadito Y luego damos la vuelta Joder Es enorme lo que hay aquí, eh, tío Solo la parte esta del lago Da para Para todo lo que quieras Aquí ya venimos una vez, creo ¿No? Como era A ver Escucho un cuervo Sí, aquí ya venimos Porque eso no tiene Míralo Al hijoputa Sí, ya venimos Pero Creo que no lo complete Vale Vamos por aquí Vamos por acá Y No hay shit Sí, sí Que Sindri está arriba Ahí tenemos una piedra de salud Tenemos el acceso místico Sí El resto no lo seguí Vale, vale, vale Pues este es el momento perfecto Para seguirlo Ahí me marco como algo Ese circulito Ah, es el El árbol ese que usas De arma arrojadiza Vale Vale, tenemos aquí Al amigo este El puente El puesto De avanzada Si de verdad se acerca El Ragnarok Necesitas material Por suerte Ofrezco artículos nuevos Uh, tranquilo, tío Que ahora vamos a pillar Que me ha dado 62 de plata Tampoco es que fuera la pomada Tiene un diálogo, eh Vamos a intentar Estar con la armadura, tío Sí Me puedo Mejorar una pieza Esto me sube 8 de fuerza 6 de defensa 4 de runico 6 de suerte Joder, es que la lunda, tío Vaya armadura la lunda, chaval Qué loco está Eso sí Me he quedado con 112 de plata ¿Me he quedado por haber? Sí, sí Tenías un triagón Sindri Bueno ¿Qué tal por Asgard? Me peleé con Heindal En un barital Se me metió por todas partes No me extraña que salieses de allí Te voy a ir un poco Por si quieres ver A mí no te acerques Depravado Sindri Y su Otra marca de Fjotor ¿De Fjotor? ¿Otra marca de Fjotor? Esto Esto es la marca del Fjotor ¿Y aquí qué huevos hay, tío? Vale La marca de Fjotor, dijo ¿Y esto qué? Ya Qué guay, ¿no? Vale Y si la sigo moviendo ¿Qué pasa? No va Vale Pues para qué cojones Ponen una grúa Que no vale para un carajo Vale Aquí vamos a tener salsita Eso Vamos Lo tengo clarísimo Míralos Esto Choma 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 Cállate, Gañan Sí que lo estoy haciendo bien Se han muerto ya Está todo fácil, tío ¿Por qué Rossmas tan pronto? ¿Qué carajos hay por aquí? Nada Eh ¿Por qué puedo...? No jodas Ah, vale Porque está esa mierda ahí Vale Tenemos otra mierda aquí Mira Que esto es para ir para allá, ¿no? Sí Pero por aquí ¿Qué puedo hacer? Mira Este es uno de esos Estos son enemigos del endgame Seguro, eh, tío Pero segurísimo ¿Qué lejos? No Mira Ah, se refería al gigante Perdón, al troll No, 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 sea Al gigante no, la mierda Eso 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 Los Brondunstein Eh Sí Esto nos habla De todos los enanos Que mató el bicho ese Es que eso tiene que ser Jefe De más adelante Vamos a hacer así para quitar esto Y así para quitar eso Y tengo que ir para allá ¿Y cómo cojones voy hasta allí? En algún momento tendré que salir por ahí arriba No me entiendo Joder, esto es la polla grande Hay un cuervo allí Se va a llevar la hostia eso A ver si le doy desde aquí así Joder, la lanza, tío Es que está mega rota, tío ¿Por qué no puedo saltar? Está muy lejos Está muy lejos esto No entiendo No salta, hombre, sí, lejos Ah, claro, claro, la grúa Joder, qué tonto soy Claro, hay que hacer así Si hago esto Ahora sí Vale, era sencillo Vale, pilla más mierda de esa A ver si sacamos un montón de plata Y nos mejoramos la armadura de Lunda A puto saco, tío ¿Por qué es cara la mierda esa, chaval? Qué loco Vale, ahora subo por aquí Y ahora tenemos otra grúa ¿Eso? ¿Eso lo he puesto yo? Ah, claro, ahí es donde estaba el cuervo, joder Vale, podemos ir por aquí Ir por aquí Buah, qué puta locura esto A ver Vamos a hacerlo así Sube, sube Y ahora hacemos así, mira Joder Madre mía Esta no ve la luz del sol, tío Vale Pues ya está Tampoco era para tanto, ¿sabes? Vaya combazo que le hemos metido, tío Bien hecho, Atreus Me nota que eres mi hijo Esto sube y baja la mierda esa, entiendo, ¿no? Sí Vale, y si lo suelto se cae No Pero yo puedo saltar así y hacer algo Avanzo, sin duda ¿Qué pasa, tío? Os voy a meter una hostia de las... Caos giratorio Nivel 11 completado Joder No, no, tranqui, tranqui Que no me da Sé que estás preocupado, Mimir Pero tú no te puedo ¿Pero cómo me da Si estoy en plena...? Vale Qué pesado eres, tío Vale Joder Joder, tío Es que las espadas meten pa' todos los lados, tío ¿Ese sigue vivo? Hostia, no por mucho tiempo, tío ¿Esto puedo bajar aquí? Sí, cojonudo Ah, no ¿Esto pa' qué coño lo quiero yo, entonces? Igual desde aquí pillo la grúa Ah, no, que puedo bajar así Vale, pues entonces debería haber girado la mierda esto Ah, tío, quería coger eso A ver, Atreus No, me equivoqué, tío Madre mía, ¿dónde está el otro idiota? ¿Está vivo alguno? Sí Alá, ya está, tío Aguazo Tenemos aquí y voy a hacer así también Vale Un instrumento musical De tu tierra, ¿no? ¿Sabes tocarlo? Tesoros robados La lira Un instrumento de cuerda Para ser exactos, una lira Kratos dice que sabe tocarla Pero se niega a hacerlo Lo que significa que o miente Lo que es posible O no quiere que me eche unas risas Lo que también puede ser Ahora que lo pienso Puede que este sea uno de los pocos artefactos Supervivientes de su tierra natal Quizás Quizá tañer las cuerdas de la lira Transporte su mente a aquel lugar Es posible que no esté preparado Para ese viaje Qué cachondo es el vivir ¿Lo harías? No ¿No hemos visto antes un artefacto así? En la cámara de TIR Se acuerda Kratos, eh Se nota que este es su tierra natal mierda Esto lo tengo que bajar Para poder ir allí Y esto Que se cuece por aquí Creo que iremos hacia el otro lado Creo que vamos hacia el otro lado Aquel, ¿no? Hostia, pero como que es muy largo el camino Esto no será el de verdad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Atreus? ¿Qué monadas haces? Ah, no, no, no Que estamos en lo de antes, tío Esto qué puto sentido tiene Bueno Es como un atajillo, ¿no? Bueno, vale Tengo que subir Bajar la cosa esa Tirarme por aquí Mierda, no lo tenía que haber, claro Es que ahora no puedo ir ahí Y hay un rollo de la bomba también Que no sé cómo voy a hacer para explotarlo Hola Venga, va Ahora hago así Tengo No, no tengo todo Y aquí hay algo más Sí, aquí hay lo de volver Pero Primero voy a cerrar este camino, tío Porque me da Que esto se acaba ya aquí Entonces Bajamos esto un segundo No, pero si lo bajo Como cojones Hay otra cuerda ahí Sí, es que hay uno ahí Que debe valer para bajarlo también A ver, vamos a mirar Un nanosegundin Hago esto así Y esto yo lo puedo bajar No, y una puta mierda Esto no lo puedo bajar yo Ah No Iba a decir Ya lo entiendo Pero no Porque si eso está abajo Claro Por eso está el agujero ese Si yo lo bajo Puedo ir por el otro lado Porque ahora está abierto No, así, tío Sí, claro Ese es el sentido del agujero ese Sácate de ahí Yo hago así Y ahora al venir por aquí Me tiro por aquí Sí, cierto, cierto, cierto Bajo por aquí Y ahora ya lo tengo A la altura necesaria Vale, cojonudo Espero que haya algo interesante Porque he dado cinco vueltas Para esto Ahora ya puedo hacer así Y esto, tío Vale Ah, le puedo dar a Treus Desde ahí, no me jodas Perfecto, tío Cojonudo Y ahora cogemos esto Que espero que tenga algo decente Porque si no Menuda gracia, tío Madera petrificada Pues tampoco es que sea La puta pomada Este rollo, eh Entonces ahora tenemos que volver Subirlo otra vez Irnos para la parte del otro lado Que es como la zona del principio Al lado del golem gigante Bueno, no sé cómo llamar eso Ese que asesinaban Que asesinó un montón de nanos Vale, ahora le damos por aquí Ahora por aquí Y ahora aquí Y ya estamos, vale Le damos así Para arriba Lo que no sé es ahí arriba Yo me puedo meter de alguna manera Ahí arriba No sé si será No sé Creo que está todo Entiendo que está derruido Y no puedo oír Pero bueno Ahora por aquí sí Y por aquí Era donde se veía El rollo aquel ¿Qué cojones, tío? Qué lento voy, tío Ya está, tío Ya estás muy jodido Tanto rollo Vale Abrimos esta mierda ¿Cuánta plata tengo, tío? 700 En verdad estamos farmeando plata Como... ¿Y esto dónde era lo de que se rompía? Que yo mire Había un sitio donde se rompía Ah, ahí arriba, creo Sí Cierto Hay que subir por aquí Esto aquí Ahí tenemos esos murgas Joder, tío Siempre me equivoco La madre que me parió ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres un poco de...? Joder, tío No has debido de acercarte al barranco Eso ha sido una estupidez Venga, Treus Mátalo tú, tío Confía en ti Dejó de lado la riqueza Y el poder para seguir una vocación Más elevada con las valquirias Minir Era ahí, tío Ya sabes Amabas a Sigrun Sí Es allí arriba Eh Eso no lo rompí Mira Hola, mi hacha Vale Suelta el cubo ¿Cuánto es? 30 de 40 Esto nada Y esto sí Y ahora esto sí Hacemos limpieza Esto hay que hacer así Y debería intentar Claro Es un atajo de salida Yo creo Esa mierda Vamos por aquí Sí, 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 sí Estamos a punto de salir ya ¿Y esto que se rompe o...? Cojonudo Rompe toda esa mierda, tío Vale, eso por ahí me pudo Tirar Y esto aquí Vale ¿Por qué me pone aquello de allí? Ah, no, eso es para saltar con la grúa Entiendo Vale Es para poner la grúa y saltar hacia el otro lado Sí Entonces aún no estoy arriba de todo Subo esto No, abajo ¿Tiene algún punto intermedio? Sí, tiene un punto intermedio Entonces espérate, vamos a hacer experimentos con esto Yo desde aquí puedo ir a algún lado No, puedes irte a tomar por culo Y si hago así Ahí tampoco ¿A dónde cojones vamos a ir? Ahí Nah, hay que subirlo a una altura más Raro porque normalmente estas mierdas tienen Algún tipo de acertijo Yo creo que es aquí Normalmente suele ser doble O lo usan para que vayas a diferentes zonas Y así No, hay que subirlo más todavía, tío ¿Y girarlo para qué coño me puede valer? ¿Por aquí puedo ir a algún lado? No Me parece súper raro Pero bueno Habrá que confiar en lo que dicen nuestros sentidos Hay que subirlo uno más Ahora sí ¿Astuto? Sí Iba a decir Qué raro que Atreus no diga nada En realidad no es muy astuto Porque no está muy a la hora Te digo Vale Aquí no sale Nadie, tío Quizá aquellas runas de allí Puedan arrojar algo de luz ¿Qué runas? ¿Esas de ahí? ¿Dónde coño está lo que tenía que descolgar al principio, tío? A ver Que se cuece ¿Cómo? ¿Cómo? Ella nunca mencionó Lo que, tío Nombre maldito Hay la gran princesa Sigrun Su corazón se ha hecho añico Si puede que pronto su mente corra al mismo destino Cometió un pecado para el cual no hay redención posible Amó al hombre equivocado De rostro apuesto y sonrisa agradable era perfecto Su único problema era su nombre Rey Helgi El padre de Sigrun, el rey Hogni Jamás aprobará ese matrimonio por una sencilla razón Ese era el nombre de su viejo enemigo El odio de Hogni hacia Helgi Era tan fuerte que jamás le permitiría la entrada en su casa Pero Sigrun lo amaba igualmente Así que trató de convencer a su padre De que el amor debería O podía ser más fuerte que el odio Se equivocaba Joder, madre mía Por el puto nombre, tío Cómo se las gastaban aquí, eh Joder, tío Vale, pilla esa mierda Que no sé qué es Los Asurrante 30 Me ha dado de esa mierda, tío Ataque impactante Junque de Ibaldi Espérate Luego hablas Junque de Ibaldi Este es el que tengo Joder, y no lo tengo ni potenciado a nada, tío Junque de Ibaldi Buah, este está rotísimo, tío Vamos a equipar este Y nos vamos a dar así Un alegrón, tío Y otro más No, tanto alegrón no Es mi R2, ese El que tenía antes cuál era, este Sí Ese era el que tenía ¿Y ahora cuál tengo? Este Este de saltar ¿Y este cuál era? Que yo creo que tenía el primero Vale Pues nada Hemos potenciado esas mierdas No jodas Cojonudo, ¿no, tío? Píllala Esta es la llave del otro lado Media Pone media Vale Encontremos la otra mitad Vale Las llaves rotas encontradas Una de dos, tío Aún me falta Toda la otra mierda Esta toda zona Vale, pues esto es el final Porque es donde Se rompía aquello, creo Mira, pilla esto ¿Y dónde huevos estará la otra mierda? ¿Por dónde estoy saliendo, tío? Más plata Ah, sí, sí, sí Estoy saliendo por el principio Pues nada Todo este rollo era para el uno De eso Ok, tío Pues ya está ¿Qué pasa? Un pesado de esos, tío Hijo del diablo, tío Te voy a reventar Pero eso no se supone que debía Hijo de puta, tío Atreus ¿Pero quieres parar? Que te voy a joder vivo Toda la cabeza, tío Remata a ese perro de mierda Me cago en tu padre No, no, tú tranquilo Que en cuanto haga explotar a ese Bien, Atreus Bien Y ahora hay que darle a los otros Hijo de puta Pero quietos, coño Tú para, tú mamón Que no quiero Que quiero romperlo Me cago en la puta Que mala hostia A los otros Que quiero matar a esos Joputas A tomar por culo todos Coño Vale, ya está Vaya cabreo Vale Pues este rollo Se ha acabado ¿Sabes? Bastante easy esta parte Porque estos mataos ya Tenemos demasiado nivel Para ellos ¿Qué decían las ruas? Sigrun Amaba a otra persona Ay, amigo Un rey llamado Helgi Ay, amigo Parecían amarse con locura Ay, amigo Si bien sus padres Se opondrían a su matrimonio Sería difícil para ella No casarse con quien ella crea Me lo imagino Pobre Pobre vivir, tío Vale, pues vamos a seguir A ver que nos encontramos No sé qué coño me marca 200 metros ¿Dónde está el mapa? El tesoro perdido Vale Y luego la otra ¿Esta cuál es? Los remeros La maldición de Sigrun Ir al diario El blasón Aparece cerca Ahí tengo que ir Yo voy a seguir explorando A mi rollo Porque esto A ver, venga Vamos a Treus Es enorme esta mierda, tío Pero enorme El puto lago, chaval Al final es la región más grande Había un camino por aquí Por la izquierda Vamos a ver que nos encontramos Por aquí era Mira Mira, mira, mira El consentimiento La única forma de viajar Con los cuervos Sí, ya me parecía Hostia Joder, un pesado de estos No dale a eso, tío Pero métele una ¿Por qué no funcionó, tío? Vamos a usar esta mierda Mejor A ver Joder Que hostia se llevó Vale Joder, chaval Vale Joder, es que la lanza Para tíos como este Es que está rotísima Para pesados como este Es lo que yo te diga, tío Es que está rotísimo Y eso que se levantó pronto, eh Hijo de puta Claro Toma Es que, tío ¿Dónde coño están las La... Los tótems? Allí, ¿no? Hay que eliminar Esas fuentes Vale Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está la otra? Allí No Apunta bien Bah, ya está Se me pasó Bueno, da igual No pasa nada Peleamos mejor aquí Porque nos va a dar Mucha más oportunidad ¿Qué haces tú? Me ha dado Joder, tío ¿Pero de dónde viene Esa mierda? Vale Joder, tío ¿Cómo me dio eso? Explícamelo Pero es un poco tonto Este tío Vale ¿Dónde huevos vienes? Ala, ya está, tío Toma, toma, toma Toma, toma A tomar por culo, mamón A ver Dale a eso Vale Ahora este Me falta uno Pero no sé dónde coño está Tío Vale Vale, ya está ¿Dónde cojones estará El último rollo, tío? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Dónde cojones estará El último? ¡No! Toma Toma, cabrón Va, con esta lanza Está muy roto Y eso que me Hubo un momento ahí Que me dio unas hostias Ya está No, no, no Que no está Que no está Que no está ¿Dónde? ¿Dónde estás, tío? Hola Ah, está allí El último ¿Qué cojones? Pero eso es trampa, tío ¿Qué cojones? Pero eres un tramposo, tío Vale, ya está Ya, ya Yo creo que es la última, ya Sí Exorcista ¿Dónde coño están? Al fin Parece que podemos rematar Pero que Ah, vale, vale Tengo que darle al R3 ¿No? No ¿Pero qué cojones? Ah, vale, vale, vale No sé Fue muy raro eso todo Buenísima la manera En que Kratos lo revienta Espectro Descarcha Bien Vale Cuando lanza una onda espasiva En todas las direcciones No tiene sentido intentar esquivarla Prepara el escudo Vale Pues yo no le he hecho ni puto caso a eso Runa quebrada Y el resto no me lo estoy Componente de cuero Hueso petrificado Vale Vamos a hacerlo de la mierda Lingoteas Gardiano Aleación luminosa Genial, tío Vamos a pillar eso Resistencia de Jotunheim Encantamiento de amuleto Guay Pilla esto Voy a hacerlo de curarme con la ira Mira Esto es un pomo para la lanza Defensa 32 Y es de nivel 5 Defensa 15 Lo único que pierdo es runico Hostia, pero Defensa 32 De 15 a 32 Es como muy defensiva la lanza, ¿no? Bueno, me lo voy a poner ya que estamos Lo que pasa es que no sé si me da... Bah, no sé ¿Dónde están los... Aquí los lobos? A ver, ira espartana Cólera Valor Valor es... Salud Sí A ver, haces Rabieta Nivel completado 76 de 100 iras Joder Haciendo esto Vale Haciendo esto Te completas esa mierda rápidamente Porque tienes muchos más depósitos Furia Venga, la furia Entonces, eso ya está hecho Y esto... Por aquí... Vale Chico Cuando me preguntaste sobre gustarle a alguien Hablabas de Turt? No Oigo un ruido Quiero decir No lo decía por nadie en concreto Oigo un ruido de cuervo A Skiolder le gusta Turt Pero a ella solo le interesa convertirse en Valkyrie A Skiolder Está muy decidida, ¿sabes? Está bien, chico Espero que sepas que si alguna vez necesitas repasar algo de lo que hablamos Lo sé No pasa nada Estoy bien Vale Mira, y Kratos no dice nada a todo esto Que eres tú su padre, cabrón, no el Mimir Tienes que enseñarle a... A satisfacer un... ¿Qué es esto? Una relación plena, tío Bueno, tú como eras un cocón con tu mujer ¿Qué cojones le vas a enseñar al pobre? Mira, ahí tenemos... Esto tiene pinta de la segunda de las llaves por aquí A ver... Eh Voy a ir por ahí abajo Bájate un segundo, tío Dice... Lago de los nueve Ya, ya, tío ¿Y dónde coño estábamos si no? ¿Esto qué cojones es? ¿Esto es una cueva de esos de los... Vale, antes esos O cómo era que se llamaban? Coño, vienen los lobos, tío ¿Y yo por qué voy andando entonces? Yo no sabía que sabían venir por aquí A ver, venga, métete Que se cuece por aquí ¿Aquí es donde entramos a este sitio de mierda? Puede ser, eh Sí ¿Qué conseguiría con eso? Sí Por aquí fue por donde venimos ¿No viste capaces de confiarme tus preocupaciones? Una herida así tarda tiempo en curar Lo siento No hace falta La culpa es mía Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es ir por aquí Si por ahí arriba estaba hecho... ¿Por qué hay un farol, además? Vale, está como... Y aquí no hay nada, tío Bueno, pues parece que no ¿Qué cojones es eso que he echado un botío? Voy a acercarme ahí un segundo Tienen un campamento los papanatus estos ¿No? Ah, mira, por aquí Vale, déjame bajar Ahí tenemos el acceso místico del principio ¡Hala! Soy vuestro... Amigo Kratos Toma Vale ¡Fuckily! Toma, 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 toma ¡Fuckily! ¡Fuckily! ¿Qué te pasó ahí? Esto... Yo creo que sube mucho la postura, eh ¡Fuckily! Mira lo que sé hacer, tío ¡Uh! ¡Buah! Le hemos subido... Le he subido la postura Un huevo y medio, tío ¡Jeje! ¡Oh! ¡Buah! A veces se me olvida que sé hacer eso ¡Jeje! ¡Qué pesada es aquella tía, eh! Tío, que estoy... Me cago en... Ah, quería hacer el ataque especial Pero no puedo Toma Toma Métela así Joder Llega un momento Que tengo tantas cosas Por hacer Que ya me lío ¿Le puedo tirar esto A la ja puta esa? Ya ve si puedo Campamentos de los saqueadores 3 de 4 3 de 4 Cambia esto Que así puedo Reventar Guay Campamentos 3 de 4 ¡Qué cojones! Estará el último, tío Pilla esto Pilla esto Pilla esto Esto haces así Es una pena Que no haya algunos ataques clásicos Que me flipaban Había uno con las cuchillas Que le dabas todo el rato Vueltas Y no era muy fuerte Regalo vikingo Se ha iniciado Mapa del tesoro Vale, tenemos un nuevo mapa Del tesoro ¿Qué pone? Encuentra la ubicación Mi queridísimo Bjorn Jolf Cuando el guerrero Comienza su viaje Al Valhalla A menudo lo hace Cerca de sus presiones Posesiones más valiosas Aunque robar a los muertos Presenta un dilema moral ¿No crees que la opulencia De sus nuevas posesiones Les hace olvidar a las anteriores? Piensa en ello Tu amor ¿Dónde cojones está? Está como en la entrada De algo ¿Del Bifrost? ¿O del templo? Bah, no sé, tío Demasiado ¡No! Me equivoqué Me equivoqué Vale, vamos a... Eh, pilla eso Vale Y ahora esto Nos falta un campamento De estos Nos falta media llave Nos falta lo de los olores No, lo de los olores Tiene que ser en multima Tiene que ser en otros mapas ¿Eh? Y nos falta también Malditas lobas Padre No puedes No sé Ser amable Malditas lobas Dice No, hermano Ver como un hombre más fuerte Te arrebata tu familia Vale No debí haberte contado eso Eh Ah, mierda Me equivoqué ¿Sí? Sí Vale Piña esto Oh, no El hijoputa ese Vale Está claro que hay que tirarle Un bombazo a la cabeza ¿No? Pobre idiota Tío El dragón de Valdur El dragón de Valdur El frío lo ha preservado Has crecido mucho desde entonces, chaval El dragón, mira Gracias Buah, ni me acuerdo de eso, tío Vale Pues Hemos conseguido unos buenos materiales Gracias a este pedazo de caca Que eso Siempre mola Y aquí me dejo algo ¿Esto dónde coño es? Esto es lo de ahora, ¿no? Sí, ahí es donde dije Que echaba humo Vale Cojonudo Pero hay perritos Pues tengo que volver a la mierda Me queda una La grieta aquella que se ve Que no doy encontrado la entrada Esa es una historia muy guapa Pero siempre volvía Ahí me di cuenta de que el modo de detener a una bestia sin alma Era dársela Así que le di la que tenía yo ¿Cómo dices? ¿Recuerdas la luz que vio padre? La magia que hice sin querer cuando murió Fenrir Pues era parte de su alma penetrando en mi cuchillo En cuanto lo descubrí Metí a Fenrir dentro de Garn Muy astuto Una bestia del infierno gigante con el alma de un leal cachorro Vale Tío, esto de aquí es lo que nos llevó a las Nornas Yo creo que esa ya estará visto Mira En principio me dice Que vaya aquí Este es el Este es el tesoro Y esto, joder ¿Yo dónde estoy? Yo estoy aquí Están aquí, tío Tenemos que ir a estos dos sitios ¿Y esto qué coño es? Sí, lo del tesoro ya sé Pero es que estoy mierda por todos los lados Nada, lo dicho Tenemos que ir a la mierda esa de la izquierda Por aquí tiene que haber algo Otra lápida de Barsarker Ya sé, tío Ya sé, tío Pero eso O lo dejamos para el final O luego no vamos a tener nada a la que jugar Vale Allí hay un acceso místico Debería tirarme para allá Y aquí que huevos hay por el medio Mira, tío Eso claramente Tenemos que ir ahí Pero no sé cómo cojones se llega ahí Quiero ir ahí Costas de los nueve Vamos a intentar ir por aquí Por donde vinieron Atreus y Sindri Y rayarme un poco hasta encontrarlo Debería estar por aquí, tío Mira, el zarzal este Y aquí hay peña, ¿no? Un mamón de estos Dos Enista Vuelve Vuelve con tu padre A ver, son de nivel 3, tío Bueno Esto le sube muchísimo la barra de postura Los matas y va, tío Me tenéis hasta los cojones Ya está Se acabó Te vas a morir Porque lo digo yo Que sois muy pesados Vale, y ahora te toca a ti ¿Has visto lo que ha hecho a tu puto hermano? Pues a ti te va a tocar la misma historia Hazlo de los pajarillos No para de pillar el tío No sabe qué hacer Ala, ya está Ya está, ya está Estás muy muerto, tío Tú no lo sabes Pero estás ya muerto Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? A Teus, tío No se hace eso Mata 6 de 8 No se hace eso con un Con un enemigo caído, tío Eh No me jodas Ahí está el puto ascensor Porque está arriba No era aquí donde habíamos venido O ese era el de vuelta ¿Cómo voy de vida? Ah, está a tope A topísimo de power Eh, esto no lo hemos cogido Mira Un cuerno Pueso de bestia Vale Y esto Ahí tenemos un tesoro ¿Qué cojones es esto? No, hombre Eso no, cañán Vale Ah, hay que ir por el camino de arriba Creo Protector de cintura de luz Guía Vale Es de nivel 5 Pero bueno Tiene mucha suerte Pero nada Nada gran cosa Aquí tenemos la cuarta Mierda de estas Joder Me falta una, tío No guerra de oro Paz de hierro No guerra ¿Y en hierro? Braza al derecho de tir Tío Quiero leer eso Una cosa a la otra ¿Por qué no me dejas leer eso? Bueno, que te den el córculo Significa que es mejor vivir modestamente Y seguir unas estrictas normas de conducta Que dejar que la codicia sea causa de conflicto Vale Bien dicho, hermano Hace esto Esto está muy guay En lo de la carga de la ira No solo por cargar la ira Sino porque le pegas una subida a la barra del pavo Pero como la espuma sube Bueno, claro Dependiendo del nivel del enemigo Entiendo Vale, 79 Yo creo que tenemos que subir Dar la vuelta Y el ascensor creo que se debía de parar a la mitad No De hecho yo no puedo ir por aquí Claro Pero que idiota soy Si ya está es aquí Los Los remeros Mira, tío Hay un puto cofre de las nornas Y un acceso místico Hola, tío ¿Qué coño haces ahí? Colgado ¿Qué haces, idiota? Y colgado Te jodo vivo a ti A tú Joder Joder, tío Este sigue vivo ¿Quién eres tú? Te ha molado esa Y mira, esta te va a gustar más todavía ¿Dónde está? Lo he mandado a China No, son muy débiles Son muy, muy débiles Vale ¿Esta es la última de las guaridas De estos cositas? No, ¿verdad? Si no me hubiera puesto Como completada La misión Pilla la Eso no sé qué Era plata Vale Eso no lo cojas Esto sí Vale Yo creo que esta es la gran Última región Que nos queda Y esto se abre Hombre, ya Evidentemente, tío Parece nuevo a Treus ¿Y esto? Un abismo Chongo Mira Es de campanas Los de campanas Son ciertamente Bastante jodidos La verdad ¿Qué cojones están Las putas campanas Que restan? ¿Por ahí? ¿Puedo subir por aquí? Mira Buah Espérate 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 El cofre No puede estar tan lejos No puede estar tan lejos El cofre Hay una pava ahí Colgada ¿Qué te pasa a ti? No Que soy Hija puta No, no, no Me equivoqué Pensé que lo tenía disponible Me cago en vuestra putísima madre Hostia Qué cabrón Vale, vale, vale Parece que estábamos muy de chill Lanza Ah, sí Esta es la hijaputa esa Que hay que darle en la cabeza Ya os cogeré ahora No te preocupes A tomar por puto culo Tío Vaya, el último Te jodes, tío Ya, ya Ya sé que le brillan los cuernos Y que es un punto débil Y toda la hostia Toma Me cago en el cuerno Los putos cuernos ahora Toma ¿Querías el cuerno? Toma hostias ahora ¿Pero qué cojones? Si lo había esquivado Me está pisoteándola muy cabrona Vaya manera Mata acechadoras Tres de cuatro Y a la propia Sigrun No se le daba mal la espada Sí Lo recuerdo Vale Bueno Pues esto realmente Es como una zona accesoria O como es Vamos a ver si hay algún camino más Pero tenemos que hacer el cofre Venía Ni de coñas Por aquí lo del cofre Tío Porque Mira hay una cadena Para subir Espera hace esto Vale Y esto también ¿No? Sí Y esto No, eso no Vale Pilla esto Vamos a intentar hacer el cofre De las nornas ¿Qué tenemos por aquí? Toneletes Que pone Trescientos de trescientos barriles rotos Pues mira Te vas a cansar Porque le voy a dar a este también Y me suelta otra piedra de salud Tío Pues está un poco rota esta zona Vale Esas son las estotas de los dos Vale, vale, vale El cofre El cofre de las nornas Venga Centrémonos Tiene que estar por aquí Solo he encontrado una campana Tío Y son tres Con el hacha Obviamente Campanas Por favor Una mierda menos Campanas Ahí hay una No, la otra campana está allí Esto no lo podemos hacer aún ¿Y esto aquí? ¿Qué cojones es? Nada Ah, la otra campana Vale Vale, vale, vale Pues ya veo las tres campanas Pero tenemos que llegar al otro lado Pues entonces sí que tiene que ser por arriba Tenemos que abrir eso Y luego hacer el cofre Esa parece ser la pomadita del sitio ¿Por qué no te subes? Ah, vale Bueno, vale Entonces subimos por ahí Me falta ver la parte esa de la grieta 22 metros Estamos en una misión súper cerca, tío 18, 17, 12, 9, 8 Vale Igual aquí la tenemos ya, eh No sé cuál es esta 13 No, nos estamos alejando, tío Un He visto un cuargo Hola Está detrás de la estatua Estás cabrón Míralo No, no Vuelve a donde estabas Vuelve Que sé que quieres hacerlo Vuelve, puto bicho Toma por culo Mamonazo Vale Entonces Esto tengo yo que hacer algo con esto ¿Dónde coño está la entrada esa? ¿Para qué huevos hemos subido aquí? ¿Dónde está la treus? Ah, me puedo bajar, claro Ok Tremendo cadenote Eh, mira Está ahí Otra receta Otra movil Ah, no, no ¿Qué este coño está haciendo Kratos, tío? ¿Dónde? Ah Ahí hay una puerta Y aquí Ah, este es el otro lado Joder Joder, siempre me equivoco Los putos botones, tío Ahora este, tío Atreus 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 Atreus, la madre que te parió ¿Ahora qué? Atreus Ya sabía yo Ya sabía yo que Depender del bobo este Este chaval Vale, tenemos aquí Este no era el cofre, tío Buah, qué tío tengo encima, chaval Vaya puto lío Vaya de Yggdrasil Cojonudo Otro trozo del amuleto Genial, 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 genial Y eso Pensaba que no podíamos llegar Vale, cojonudo Con peso A ver si completamos para otro fragmento de la armadura de Lundra Oh, un artefacto del imperio del río Vale 2 de 6 Nuevo hallazgo Un símbolo que representa el concepto de vida Proviene de una tierra que me gustaría visitar La civilización de la que procede este artefacto es antigua y avanzada tecnológicamente Adoran a los dioses A dioses animales, es egipcio, eso Antropomórficos, sí Por lo que he oído, gobiernan con sabiduría y humildad Dicho esto, no hay que fiarse de los rumores Sobre todo cuando se trata de dioses Con sabiduría y humildad Los putos dioses griegos Perdón Oh, egipcios Si eran unos putos animales también No hay dios bueno Vale Esto es lo que se veía Vale, vamos a Me equivoqué ¿Cómo eran estos? Vale, vamos a Sí, vamos a leer las runas Luego abrimos la puerta Y luego sube y veo que hay ¿Qué pasó, tío? Tío, Atreus ¿Dónde coño estás? Bájate La muerte de Helgi Vale, el de Sigrum Polvo al polo Ceniza de las cenizas Donde el amor no puede vivir La muerte hecha raíz Estas son las palabras del príncipe Dragr Mi lanza está cubierta de rectitud Y la hoja de sangre de ese canalla El rey Helgi Mi padre, en su gran sabiduría Le negó la mano de mi hermana La princesa Sigrum Al conocer su verdadera y oscura naturaleza Enfurecido por el desaire El rey Helgi Reunió a sus tropas Y invadió nuestras tierras Dispuesto a reclamar A su prometida A sus soldados Sedientos de sangre Hundieron sus espadas En los corazones De todo al que pusieron A su inmortal unión Madre, padre Todos mis hermanos Los persiguió y masacró Tan solo porque le negaron A mi bella hermana Siendo el único varón De mi linaje Que seguía en pie Empalé al villano Helgi Con mi lanza Cumplí con mi deber Y vengué a mi familia Joder, vaya historia, tío O sea que se me fue en plan Ay, sí No me dejas Sí, tío La otra mitad de la llave Está aquí Vale Vale, vale, vale Pilla la mierda esta No me esperaba que estuviera aquí Arriba había más cosas, eh Vamos a hacer el cofre de las norras Tío Bueno, tú tranquilo Eso lo voy diciendo yo Que soy el que manda A ver, ¿esto qué? Vale Vamos, 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 vamos Será hija puta, tío No Espera Desde aquí le doy a este Y a este, ¿no? Vale No Qué manco soy Ah, desde aquí le doy a los tres Mira A ver Así Así Y así No Este tiene que ser más arriba Ah, ya está Cojonudo Perfecto, tío Pues pensé que lo tenía que hacer otra vez Vale Ahí estamos Y ahora tenemos más Y ahora tenemos más ira Uh, sí señor Otro más Ingenio triple Tarea finalizada Cofres de las norras abiertos 10 de 10 Vale Entonces Voy a subir hasta arriba A ver qué hay Tenemos el rollo de la llave Pero por aquí tiene que haber algo más Había una puerta ahí Y Eh Coge esto Pues el otro lado no habrá nada más Mira esto, tío Claramente Lo tenemos que romper con las hojas Vale Y Y esto es de donde vengo, ¿no? Sí Vale Entonces por aquí vamos A ver qué se cuece por aquí Coño Vale ¿Y dónde está la mierda esa, tío? ¿Cómo voy a esa mierda de ahí? Uy, qué carajos Déjame ver Mira, hay un bicho de esos, tío Es desde arriba No, esto se salta desde aquí, ¿no? O cómo es A ver Voy a dar la vuelta un momento por ahí arriba Joder Me tiene todo mosqueado eso, eh Me falta aún una De las lecturas de la espada esa Entonces Si yo voy por aquí arriba Hago el camino que hicieron a Treus y Sindri, ¿no? Eso nada Eso es para abrir esa mierda Y aquí Allí veo un rollo de las De bomba Mira Claro Es por este puto lado, tío Vale Pues vamos a tener salsa aquí, eh Y ahí yo cómo voy Ah, puedo ir aquí, mira A ver qué se cuece ¿Le puedo disparar a esto? Sí Yo pensé que me iba a hacer daño, tío Vale Nos llevamos este cofre Y luego podemos seguir por allá Hasta ese trozo del templo Pero primero vamos a probar la mierda esta Vamos a ver qué level tiene y todo eso Esto Venga, vamos A ver quién sale de ahí Putos herfos oscuros Os vais a cagar en todo, tío Ah, son muy débiles, tío Guárdatelo, anda Guárdatelo Son muy débiles, tío Joder, tío Coño Pensé que le había dado bien al Mira, ¿sabes lo que te digo? Eso que te pareció Hijo de puta No Que eso es Me cago en su padre, tío Con el matao este Estás todo muerto, tío Y lo sabes ¿Dónde coño está? Pero Pero Atreus Atreus Disparale así Pero me cago en su putiso Me cago en tu padre Muy bien hecho Muy bien hecho Kratos No No puede ser, tío Tengo que usar la piedra No puede ser, tío ¿Cómo no lo estuneó eso? ¿Qué hijo de Hijo de Hijo de la madre Que lo parió, tío Putos elfos, chaval La madre Que manqueada ahí, eh Bueno, da igual No pasa nada Estamos de chill A ver Déjame intentarlo otra vez Voy a sacar la ira Vale Abrirlo de arriba Sí Mira el puto ese ¿Cómo se matará el bicho aquel? Esto ya está abierto, ¿no? A ver Ah, fun, fun Hace esto así Joder Qué hostias comieron Toma, cabrón No eres nadie Joder, tío Es que esquivan Que da puto gusto Me cago en tu padre Ahí lo esquivé, creo O algo parecido Te vas a cagar en todo, tío Me tienes un cabreo Pero, tío Kratos Dale a este perro, tío ¿Pero qué te quieres morir ya, tío? Mueve, mátalo, tío Joder, qué pesado, tío Madre mía Si eran dos mataos Es que los elfos son chunguísimos, tío Igual con otro Con otro arma hubiera sido mejor Madera petrificada Y polvo de los reinos, en verdad Es que era una cagada, tío Hace esto Esto se me recarga súper rápido Y lo que decía Le sube la postura una barbaridad Debería haberlo usado muchas más veces Mira, esto hacemos así Cojonudo, tío Ya vamos a esto Venga, ya va ahí No podré yo subirme ahí para algo Oh, mierda No, no, no Ahora no puedo Qué mierda ¿Qué les pasa a mis perros, tío? Ah, no, no son ellos Ese es el bicho ese de los cojones Vale, vete un momento Que quiero coger esa A ver, una cosa No, no, no Déjame bajar No se puede, tío En verdad era plata de mierda Eh Ah, míralo Vale, vale, vale Un segundo, un segundo Tenemos que hacer muchas pruebas aquí Claro, desde atrás aquí Le puedo meter un ostión Tenemos otra grieta de esas, tío Acabo de pelear Y ya tenemos otra No mola, eh Sácate a Treus Que no veo un carajo Pero bájate, cabrón ¿Qué haces? ¿Cómo haces eso, Gañan? Pues no sé cómo coger esta mierda ahora, tío También te digo A ver Este rollo, ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Pero qué cojones? Bueno, en verdad Al haber matado al bicho ese Supongo que me aparecerán los materiales Luego cuando vaya al cofre de Brock Y tal, ¿no? Y Sindri Vale, esto podemos ir por aquí Y esto aquí Oh, hay un camino aquí, tío ¿Pero qué cojones? Madre del señor, tío ¿Qué es todo esto? No, no, no No te tires ahí Que luego no sé subir O sí ¿Esto qué huevos es? Ah, es aquí, mira Aquí es donde estaba el pavo Vale Eh Cojonudo Ok Pues por aquí ya vine Porque este cofre es roto Lo meto por ahí Y ahora me tiro aquí abajo, ¿no? Así como Vale Y hemos conseguido las dos cosas, mira Plata 41 de plata era en verdad esa mierda Y ahora vamos a intentar lo de la grieta ¿Qué más me falta? Tengo que ir a lo de las llaves Y nos falta uno de tir Un rollo de esos tal Joder, chaval Es enorme esta mierda, tío A ver, que está guapo, eh Pero bueno Vamos allá Me toca combatir dos veces seguidas Contra esos mataos Ahora no tengo ni ira Ni hostias Bueno, igual puedo hacerme la ira Ahora mismo Sí, mira Es que esto carga muy rápido, tío Chucutú, 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 chucutú Bueno, le daré con el hacha ahora Que tengo las habilidades del hacha Lo que pasa es que estos tíos Nah, con esto ¿Cómo va? Va, ya está todo completo A ver Ah Ok Polvo de los reinos Y madera petrificada Pues Muy bien Mejor Vale, vamos a mirar entonces Y tenemos el Esto no se puede abrir ni nada No Y este aceso místico estaba aquí Bueno Vamos a mirar a donde me manda Tenemos también eso que echa humo Que joder Digo yo Hay una entrada ahí, tío Yo por ahí no me metí Ahí no me metí, ¿no? Vale, vamos a mirar Qué se puede hacer por aquí Saltar por ahí No Esto me lleva a lo de antes Pero no puedo bajar Parece que solo me lleva a lo de antes Pensé que había más camino, la verdad Bueno, da igual Tutún Por aquí El bicho ese No podemos ir por allí Ahí están los lobetes Vale, pues con esto y un bizcocho Estamos aquí ya Esa puerta yo creo que no la atravesé Tenemos lo de las llaves también Y en el templo teníamos el tesoro Esto Mira, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí No Son herramientas para fines concretos No tiene sentido preferir una u otra Pues yo el hacha El hacha Porque es de fe También me gusta el hacha Luz de guía Ya da, da, da Vale Tenemos una placa Buah, es que es peor, tío Bueno, claro Es que esta es nivel 6 ya Y esta es 36-29 en defensa Y esto era Mierda No puedo compararlo En el nivel anterior Creo que no 36-29 Pues igual Esta luz de guía No está mal Probabilidad modelada De suerte Con cada impacto Y de aumentar fuerza El poder runico Y la suerte De una de las armas De Kratos Vale Entonces Este es el último de Tyr Vale, esto lo hemos completado ya ¿No? Sí, genial, tío No guerras No guerras Creo que ya no hay más Sí Arte mural Tarea finalizada Runas leídas 9 de 9 Yelmo de Tyr Joder, es que Una vez que le doy a la almohadilla Para ver ese Ya el segundo no me lo deja ver ¿Dónde? Ahí arriba ha dicho Ah, mira Tranquis, tranquis Ah, pues no es aquí Pero cojonudo, ¿sabes? ¿Esto qué es? Vale Es el último campamento Nuevo hallazgo 3 de 6 Una jambia Parte arma Parte símbolo de estatus Se dice que esta daga oriental Es tan letal Que solo puede desenvainarse En casos de conflicto extremo Si el portador Blande la jambia De forma frívola Se arriesga a traer Sobre sí Una gran Vergüenza Están como introduciendo Diferentes mitologías No sé si No sé si Allerándose el camino Para una nueva entrega O algo así Pero Claramente nos están poniendo Cosas egipcias Cosas un poco más Árabes Sí El campamento está aquí Claramente Región oculta Descubierta Fortaleza Hola Voy a usar Esta que me gusta Vale Me gusta Me gusta Que eso Stunea A los enemigos Con ataque fuerte Por lo menos Este es buenísimo Tío Pero tú mira esto Chaval Que roto está Tío Es que está Rotísimo Tío Mira el pobre Y eso que aún no hice esto Pobre Mira este Lo vamos a hacer así Papapapapapapapapapapapapapapapapapum El pobre matado Pero como pueden explotar estos Ah se hace como así Un rollo de quemarse O algo así Y qué Limpiamos ya el último Su líder Olaf ¿Dónde está? Olaf Allí Ahora te vas a cagar Te voy a empezar a hacer técnicas, cabrón Toma, cabrón ¡Epa! ¡No! Mira, ¿quieres que te enseñe algo? ¡No, tío! Porque eso no es tunea, no puede ser ¡No! Espera, vamos a hacer esto Toma, cabrón Me gustó esta mierda, ¿eh? Y ahora hago así Espera, déjame hacer esto, tío Que quiero rematar ¡No, mierda, tío! Ya casi lo tenía Ese era un buen momento para joderlo, pero bueno ¿Qué haces, tío? Vale, vale Toma Toma ¿Qué haces que te veo, tío? Mira, mira lo que se hace ¡Oh! Muy chulo No puede seguir vivo, tío ¡Joder! Vale Vuelve con los lobos Olaf Nautson ¡Joder, tío! ¡Ay, Dios! Lo odio eso, ¿eh? No sé qué pasa ahí, tío Chisporreteo Objeto imbuido con rayos y truenos durmientes ¿Y esto para qué vale? Recursos Ok Vale, dale a esto Y ahora hacemos esto Estaban viviendo aquí estos joputas, tío Vale ¿Qué hay por aquí? Hemos completado los campamentos Los lavas estarán un poco más contentas Y tenemos aquí un cofrecillo Y tenemos que ir a ver lo de la llave Yo entiendo que la llave hay como una especie de cuadrilátero allí Tendremos un enfrentamiento Ciclón del caos Ataque rúnico rápido ¡Joder! Tengo un millón, tío A ver cómo es este ¡Oh! Y este era el que decía yo que me gustaba muchísimo, tío Su punto fuerte es aturdir Este me gusta mucho, tío Me gusta mucho, 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 mucho también, ¿eh? Lo que pasa es que contra enemigos Finales y así toda esa mierda está súper nerfeada Porque si no los consigues aturdir Pues ya me dirás tú ¿Cómo era esto? Valor Vamos a hacer una cosa, tío Tengo puntos para ponerme esto Sí Salud Pues mira, me lo voy a dar al máximo Me quedo pelado de XP Pero me dará un chute de... ¿Qué has hecho? ¡Oh, no! No lo he cambiado Soy idiota Vale Eh... Furia Valor Vale, valor que está a nivel 3, ¿no? Sí A ver, ¿cuánto me da esto? A ver, es más Pero tampoco es que sea la super pomada También te digo, ¿eh? Bueno Con ese poquito me llega Porque ahora puedo hacer esto Casi lo tengo cargado Hacemos ira Y otra vez furia Vale Pues lo bueno es que en esto ya No vamos a tener que invertir La cólera esta No sé Igual está rota Pero a priori no me parece crema A ver, vamos a ver qué les pasa a las lobas ¿Qué? Ya no estéis tan acojonadas ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Va a ir Kratos a consolar a las... De mí No tengáis miedo Estáis a salvo ¿Qué? Bien Buenos chicos Son hembras Buenas chicas Eh, je, je Eh, je Good boy Good girl Vale ¿Y qué? Un poco de experiencia para mí Así... De la buena Trofeo ganado Coleguillas Instintos animales Se ha completado Genial tío Genial ¿Y qué? Saber actualizado Specky y Svana Specky y Svana Nos han servido bien Y han resultado Ser buena compañía En este trecho del camino Percibo su necesidad de afecto Y siento el deseo De protegerlas Y darles consuelo Me alegro de haber podido Liberar el reino De los saqueadores Que asesinaron a los suyos Si está en mi poder No dejaré que ningún lobo Sufra el mismo destino Ya, es que tú eres medio lobo También tío Olo y medio oso Aunque cabrón No nos has dejado Que te transformarte en oso Ni una vez Vale Una cosa más A ver Que yo me entere ¿Dónde están las misiones Que faltan? Falta esto Ah, tengo que ir a lo de A lo de tir ¿Cómo se subía la mierda esa Por allí, no? Voy a subir un momento A esto Nos falta lo de hacer La mierda esa De cómo era Del plato ese combinado El tesoro este Y que yo sepa aquí Lo de la llave Abre tú que tiene la llave Y ya está ¿No? Aquí era el ascensor Sí Eh, mini ¿Alguna vez viste a Thor Hablando con su manito? ¿Aún sigue haciéndolo? Sí Sí Es que está encantando el acero O lanzando un hechizo O algo así No, tío Es que se siente solo Como haces tú Cuando hablas con la otra Sí, tío Es raro Sí, bueno No lo digas muy alto Que este también lo hace Vale Entiendo que esto era Como por aquí No me jodas, tío He venido aquí Como un gilipollón Para nada También es verdad Que ha desaparecido, ¿no? Ya lo complete Déjame ver una cosa, tío Se ha completado Busca el hijo del espíritu ¿Qué dices? Ah, no No, solo me falta esta, ¿no? El resto están Los nueve reinos Favores completados Buah No podías filtrar, Ganyan Este de Svartalfang Aún no lo he hecho Y aquí la maldición de Sigrun Vale, yo creo que esto ya lo completé Pero Verdaderamente no sé Dónde coño era Eh, ahí tenemos algo Mira Esto no lo habíamos visto Parece que hay una piedra De salud ¿Qué cojones es eso? No, es como una especie De fuego fatuo ¿Qué huevos es esto? Nivel de plata completado Con sabiduría Pergaminos encontrados Nueve de doce ¿Y esto? ¿Esa reliquia Crees que será una Sobre las que leímos Para contrarrestar Una maldición de sueño? Vale Reliquia mística Parece importante Pero quizás Pero Que tú sepas No tiene ninguna aplicación Práctica en el combate Despierta algo latente En lo más profundo Del portador ¿Qué cojones, tío? Esto tendré que congelarlo, ¿no? Digo yo ¿Qué cojones es esto, tío? Esto qué huevo es Esto me mata, ¿no? Tiene pinta De que me va a reventar Vamos a probar Un par de cosas, ¿no? Vale Pues se ve que ha funcionado ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Y qué coño significa La reliquia esa? No sé Veo algo azul ahí Eso que ¿A dónde da? Déjame ver Ah, no Eso es del puzzle, sí ¡Hostia! ¿Qué coño pasó? Bueno, en verdad Podía pasar así Podía pasar así A lo yolo, ¿sabes? Por cierto Que no hemos hecho esto No, así no Este está muy chulo, ¿eh? Incluso la ejecución Está guapa Vale Porque era un puto perro Vale, ya estamos aquí Que a un garm cachorro Le entró el hambre ¿Se comió Midgard? Solo un par de cordilleras Y la estación que había Tras el invierno Y antes de la primavera Y la palabra para describir Ese momento En que tienes tanta hambre Que se te pasa ¿Te estás riendo de mí? ¿Yo? Ah, qué coño Aquí no es Es así, ¿para qué, no? Vale Vale, vale, vale Eh, ¿qué pasa? Aquí tendremos salsa Yo creo, ¿eh? ¿Y por qué me aparece Esto aquí? ¿Es algo que hay detrás? ¿O cómo es? Bueno, no sé Vamos a ver Qué se cuece aquí ¿Verdad que tendremos Enfrentamiento final? Tiene pinta, ¿eh? Averiguo los secretos Del tesoro ¿Con quién? Ese pago ¿Quién es? ¡Qué puto tramposo, tío! Ah, es un Mamón de estos Pesado, tío Joder, no te jode Hay mierdas de esas Hostia, 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 hostia Hijo del diablo, tío Menos mal que estoy Super cheto para su nivel Realmente así No es un desafío No porque yo lo haya hecho muy bien Sino porque esto está Venimos demasiado chetos aquí Venimos demasiado chetos ya aquí Chumba Viajero, campeón Ya, ya Ya está, tío Vale, vale Voy a ir abriendo esto No jodas Se piró Vale Se piró, tío Buenísimo Eh, ¿cómo era esto? Vale ¿Y aquí qué hay? Haz esto Vamos a leerlo Entiendo que es la historia final A ver qué se cuenta Seguro que quieres leer No, hermano Hazlo Qué considerado, Kratos El fin del amor No existió jamás un amor Tan sordido y apasionado Como el que surgió Entre la bella princesa Sigrun Y el extranjero rey Helgi Helgi pidió su mano Suplicó por ella Pero el rey Hogni Padre Sigrun se la negó Entonces Helgi almó un ejército Y se precipitó sobre sus tierras Asesinando a todo aquel Que se opusiera a su unión El rey, la reina, los príncipes Todos murieron Todos excepto el valiente Príncipe Draur Hermano de Sigrun El valoroso Draur Tomó su lanza Y atravesó con ella Al loco rey Helgi Cuando la princesa Vio que su amado Había muerto a manos de su hermano La cegó la ira Y lo maldijo De la forma más vil Al recuperar la razón Y ver que toda su familia Había muerto Se dio cuenta de su error Pero era demasiado tarde La maldición ya había caído Sobre su hermano De su dolor más profundo Surgió un arrepentimiento desgarrador Que la desbordó Como penitencia Por los pecados cometidos Se despejó de sus riquezas Título y trono Para dedicarse en cuerpo Y alma y mente A las Valkirias Hizo un voto El de cerrar su corazón Pues su amor Era demasiado peligroso Ay Mimir Que solo te quería Por tu cerebro Parece que Sigrun Maldijo a su hermano Por matar al rey Loco No ¿En serio? Ella no sabía Que el rey Loco Había matado a su familia Cuando se enteró Era demasiado tarde Y había maldecido a su hermano Por eso se unió A las Valkirias Ya Pues sí La maldición de Sigrun Se ha completado ¿Qué era eso? Sigrun La amo más incluso Sigrun La reina Valkiria Ha sido la adversaria Más mortífera A la que nos enfrentamos A Treus y yo En nuestras anteriores aventuras Hace mucho tiempo Mimir la amaba Y no hay duda De que él la recuerda Con afecto Sin embargo Su principal lealtad Es para con Frey Ya que la ayudó A restaurar su espíritu guerrero Y recuperar sus alas De Valkiria Está guapa la historia Ok No me esperaba eso 3 de 4 3 de 4 Es probable que las reliquias Descritas en estos diagramas Sean muy poderosas Me falta una Tío Me falta uno Vale pues esto Ya está Después de un preámbulo De un par de horas y media Creo que me voy a pirar A hacer la principal Vale Esto está Solo nos falta Lo de las recetas Pero las recetas Por lo que parece Es en todos los reinos Este estamos en el que Midgar está completo Nos falta Muspelheim Nilfheim Y Svartalfheim En Svartalfheim Nos falta el del tesoro Del pago Aquí me falta El crisol Y aquí me falta Lo que Nilfheim Los ojos de Odín Cuervos Me faltan ahí Creo Los ojos de Odín Lo de los cuervos Los ojos de Odín Son los cuervos Bueno yo que sé Que le den por culo Vamos a viajar a esto Y la misión está No espérate Ahí no Joder Si aquí Y a donde tenía que ir yo Tío Campamento de Freire Ahí 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 Sí 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 Vamos a Vanaheim Bueno pues vamos a Vanaheim Venga Vamos a ver un poquito De historia principal Guay que hicimos esto Porque si ya ahora Nos lo teníamos muy fácil Y estábamos muy rotos Para esa zona Bueno Si hubiéramos ido Dentro de un reino O dos Hubiéramos Dentro de una parte De la historia Además aquí podemos Hacer cosas con la lanza Un idiota Le falta convicción Es un puto amo Kratos Es un inútil Es un inútil Bohemio Tío Vale Deberíamos recorrer Esta zona También Que bonito Y Mojado Además de peligroso Más peligroso Que gel Vale A la derecha Creo recordar Que cojones Me lo han cerrado Vale Pues Nos están haciendo Dar todo el puto Vueltón Creo Tío El campamento Está a la derecha Sin prisa El chico No ve un reino Nuevo Todos los días Vale Me están diciendo Que si quiero Que me dé un vueltón Por aquí Lo que pasa Es que esto Está muy hecho Tío Y necesitaría Recorrer La parte De la odiosa Aquella La hija puta Que no pudimos No pudimos hacer Mira Si estamos aquí ¿Dónde está? Mira La odiosa de mierda Tendría que dar Toda esta vueltón Y aún así No sé llegar ahí Tío O puedo ir por aquí Es que no sé Cómo llegar aquí Tío Y luego Deberíamos De tener Agregarle La brújula Esto que simboliza ¿Dónde está la leyenda? A ver Leyenda R3 Tienda de los hermanos Uldra Accesos místicos Semilla de Yggdrasil Embarcadero Entrada Lápidas Lápidas De Berserkers También me la Ah Hay una aquí Tío Mira Bueno No sabía Portal El de esta es un portal Pero yo como huevos Llego hasta aquí Menuda liada Tío Bueno Ya lo miraremos No vaya a ser Que el juego Nos lleve allí Por Yo que sé Visitis Visitis Joder Ah no Ya sé Claro 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 Es que estoy Claro No vaya a ser Que nos lleve Por Por cualquier historia Las fuerzas De su hermano No son numerosas Y estoy en deuda Con ella Vamos Que son cuatro Pelagatos Vale Claro Nos hacen ir Por cojones Por este acceso Que es el de la otra vez Que yo me estaba rayando Un montón Con que era esta mierda Ponemos eso ahí Y eso allí ¿No? Cojonudo tío Vale A ver Está guay Que se vaya cerrando Un poco el círculo Joder Me quedó pena De lo de la odiosa Esa de mierda Pero Me da un perezón tremendo Y sobre todo Después de la de secundarias Que nos hemos mamado Ah mira tío Esto no lo había visto Me recuerda a una canción De Vanaheim Que oía hace mucho Esto no lo había visto tío Nueva runa leída Nana de Vanaheim Bendigo las lluvias De Vanaheim La letra De una canción tradicional De Vanaheim En Grecia La lluvia era un recordatorio Para rendir culto A los dioses La gente de estas tierras Venera la lluvia Junto con sus dioses Pues no sé macho Son Aquí son un poco raros Aquí son Donde estar todo el día La fresca Tenemos ahí algo tío Joder Y esto tío Vale Esto lo rompemos ¿No? ¿Hola? No, no Esto Estaba claro Ok Mira Pues un cofrecillo más Que nunca viene mal Además tendrá buenos materiales Porque está pensado Para venir con la lanza O sea De un late Cenizas divinas 500 Componente de fabricación Cenizas divinas Me lo empezarán a pedir Dentro de poco No me suena que me lo hayan pedido Este tío A ver ¿Dónde están los idiotas estos? Mira Tenemos allí el puesto de Brock Y tal Ya hermano Ya veo ya ¿Y esto qué tiene? Algo que me he dejado ¿No? Unos dineros Cuero Vale pues Hay que mirar en la hoguera Pero tiene pinta Que vaya el salsa aquí Dale hombre Va a mirar Si la comida está reciente Los han puto masacrado Salsa Fiesta Vadas ¿Qué? Va Son Tazelburg Coño Hola ¿Quién cojones eres tú? Con esa Cara de chimpadre Arquero va Qué grata visita Inesperada Pero grata ¿Y tú quién eres? ¿Nos conoces? No es posible ¿Es quien yo creo? ¿Quién coño es? Maldito zorro astuto Casi me alegro de verte Y para variar En forma humana O casi Veo que te separaron La cabeza del culo Puede que así Tendras a no ser Un salido Borrachuzo Mentiroso Él tenía mucho más De cerdo que yo No sé ¿Quién eres? ¿Es el cerdo El de la pelota? ¿Quién coño era Gildis Beanie? ¿El jabalí? ¿El jabalí? Ni me acuerdo Ni me acuerdo Eh Vale ¿También la de Mimir? Tú también tienes arco O sea que Tú también tienes arco O sea que A ver qué dices Y qué haces Amigo ¿Qué hay que ir por ahí? ¿Y qué vamos a hacer? Necesito un favor Os lo explicaré De camino Vale Tenemos un nuevo colega Gildis Beanie Cuando conocimos a Freya La bruja del bosque Había herido a su jabalí mágico Le ayudamos a curarlo Ahora hemos vuelto cierto A verlo con forma humana Un consejero de confianza Para Freya y Freyr Parece que no nos guarda Ningún rencor A Treus y a mí Pero sin rivalidad Y resentimiento con Mimir Viene de lejos Joder Mimir Y macho Siempre haciendo putos amigos No está Si no está Brock Tío yo Para que quiero Aquí hacer nada Vámonos ya tío Para que vaya la odiosa Tío están empeñados Con que vaya a ver A la puta odiosa esa Vino aquí A ayudar a su hermano ¿Dónde está Freya? Mi amor Madre mía Menudos mancos Habrá sido culpa nuestra Quiero ver que hay por ahí ¿Quiénes coño Son los lobos celestiales? Ah eso Skull y Skull y Hattie No Los Somos muy pocos Vamos a ver a los lobos Para ayudar a Skull y Hattie Que otro gigante Oh que chulo Freya dijo que podías Abrir de paso aquí Si Se refiere a esto ¿No? Pero quiero ver una cosa Tío ¿Dónde cojones estamos? Está cerca la ja puta esa De la La odiosa Buah Estamos a tomar Por el orto Frutícola Si agrego esto ¿A cuánto está? 300 metros Tío Aquí bajamos Pero es que no me deja volver Bueno tío Que le den por culo Yo lo intenté Macho Pero no me deja volver Mira como lo agro No me gusta Nada mal Seguid por aquí Y encontraréis su guarida Oh Buena suerte Toma cabrón Criaturas de la profecía Se ha iniciado Tío Debería haber algo Más Sí 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 No El viejo gorrino ¿Qué coño? Está todo cerrado Ah por ahí Oh Vale Mucho mejor La lanza Que Mucho mejor La lanza Que la hacha Para disparar Pero mucho mejor Tío Al final la otra Estar tirándola Cogiéndola Y con la poca cadencia Que consigues así Es un coñazo Lo que no me he fijado Es si puedo hacer Los puzzles De las Nornas De las campanas Usando esto Porque entonces Estaría de puta madre ¿No? Eh Estamos en lo de la odiosa Tío Espera Espera ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Tú ¿Otra pesada De estas? A ver Hay que darle La cuerna a venta ¿No? Pero le he fallado Tío Pero si le he dado Hija de puta Que estaba de broma Tío Te vas a cagar En todo No Que eso no se puede Dogear Bueno tío Joder Peter Monster Peter Peter Foster Vale tío Joder tío Joder A ver tío Estas putas mierdas Joder Joder Que hostia Pilló Tío Empezamos a estar Un poco pes Estamos muy rotos Tío Venga Treos Tú dale Tío Bestiario Actualizado Yo creo que era la última Nada mejor que un Rechazo a tiempo Para cambiar las tornas En medio de una justa Contra una acechadora Feroz Claro Se le debe subir La barra de postura Rapidísimo Tallao o que Dale a ese De una hostia Mueren tío Vale Entonces vamos a Vale Vale Una pesadez ¿Qué? ¿Higros? En griego ¿Higros? ¿Y por qué no le enseñas A tu hijo Griego tío? Vale Estamos a 300 metros De la papa Esto es lo de Vale Igual no me ha servido De mucho Eso ¿Sabes? Vale Hay que ir por allá Pensé que como era Un poblado Podía ser el de la Tronky esta Pero no Y me acabo de acordar Que en el enfrentamiento Que tuvimos Con el primer pavo De esos Que hay que lanzarle La bola Aquí en Vanaheim Había un rollo Para clavar La lanza Esta ¿Será este? Se parecía a esto Tío No creo Pero había uno Eso seguro Era este ¿No? La noquen De los cojones ¿Dónde está La puta noquen? ¡Hostia! ¿Cómo me agarró Ese cabrón? ¡Izquierda hermano! ¡Oh oh! A tomar por culo ¡Hay otra! ¡Pero qué pesadas son! A ver tú Tú ya me estás jodiendo ¡No! ¿Cómo es? Vale Me equivoqué ¿Pero qué cojones? Mira aquí Dicho de los cojones Hermano Vamos a cambiar un poco Es que una vez Que tienes tantas armas Cambiar entre todas Y hacer todos los especiales Es como un Un master No sé si se va a morir también Hijo de puta Hay otra hijaputa De estas más Mira aquí tu cabrona ¿Por qué está Hay tantas putos Millones de estas Bestiario Lo que Me estás jodiendo Tío Son dos matados Pero Hazlo del Pedrate Por la derecha ¿Cómo hay más? ¿Cómo por la derecha? Si ya está tío ¿Por qué hiciste tanto Tanto lío? Vale Y ahora No era aquí tío Ay Míralo Yo lo sabía Ya me llamaba a propósito Por aquí Otra cosa ¿Ingerian? Vale Pero ¿Hacia dónde me dice Que vaya por ahí? A ver Hay que escalar Vale Y esto me lleva Al cofre Que había por allí Tiene pinta ¿No? Pero bájate ya Kratos Vale Me tiro ahí ¿Y esto qué? ¿Y aquí qué hay? Ah Mira Sube ¿Qué coño haces tío? Está ahí el cofre Sí, sí, sí Lo que pasa es que No sé si tengo que ir por aquí Ese sitio es donde decía yo Donde me enfrenté al Sí Pues sí Alunda La La que nos hizo la armadura Lanzamiento de hacha Lanzamiento de hacha Que vuelve con un impacto Devastador A ver Hostia Está guapo Pero tampoco hace mucho daño Son de aturdir más Y a mí me gusta Me gusta El opción ¿Qué? ¿Por qué? Es muy Amistosa Ah, tontería Ese chaval Es demasiado joven Para su gusto ¿Qué? Ja, ja, ja Qué grande Tío Y le tiro a los trastos A todo Dios La lunda Chaval Vale Eh Ahí ha habido un error ¿No? Amigo He cogido una piedra de salud Y que no me ha dado vida Está maravilloso eso Vale Pues Ahora sí Entonces Esto era solo para el cofre ese No entiendo Yo tengo que ir por aquí Sí Hay que seguir el camino Esto nos lleva donde la puta odiosa Estamos a 270 metros Premio al caballero Creo que tienes razón Qué felicidad No muchos mortales pueden presumir de semejante hazaña Ni muchos dioses Ni siquiera tu padre ha pisado a un Asgard Y no tengo prisa por hacerlo Eh, ja, ja Vale Bosque oriental de Barrel Elfo de la luz Un antiguo erudito exiliado de Alfheim Con su esposa Baila Puede que ella sea su mejor guerrera ¿Por qué se exilió? Mira Tendrás que preguntarle a él lo que pasó Pero me imagino que su visión con Baila De la horreira su gente no fue Bien Está Baila Es una elfa oscura Está todo puto tapeado, tío Pues Ahora tengo más preguntas Sí, Baila y el otro Espero que esté bien Los fitipales Es que esto está de puta madre, tío Vale Ahora este Con este hay que hacer así Jauka Y pongo esto Hostia Hasta aquí me encanta, tío Hostia A que no te había visto, tío ¿Qué? La noquen Ah, la puta noquen De los cojones Sí, sí Tenemos que matar a la noquen Le disparaste Joder Con la puta noquen Me cago en vuestra puta madre, tío Qué mala baba Al otro A este no lo están fortaleciendo O sea que a este le podemos reventar la cabeza A ver ¿Dónde está la puta noquen esa, tío? A ver, déjame ¿Dónde está la noquen con su...? Aquí Come ahí No deberías haber bajado Nivel de bronce Completado Mata noquen ¿Dónde está, tío? Pero ven aquí, cabrón Mierda He hecho el ataque molón en vano, tío Lo odio eso Mira, mira Le hemos subido la postura una barbaridad Qué bruto, tío Vale XP XP Y vamos a abrir el cofrecillo este ¿Oigo? Sí, un puto cuervo, tío Lo sabía Buah, pues esto para matar cuervos está... Buah, bueno, bueno, bueno Porque el hacha tiene ese movimiento tan errático Pero la lanza, tío Va directa Directa a la yugular Vale Y tenemos que hacer así Rompe todo Que si no dejamos un montón de basura por ahí Es un asco, tío Oigo 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 algo, tío Estamos a punto de llegar Pero aquí hay algo La promesa de los Aesir Nuevo pergamino del saber Os mostramos amabilidad Os mostramos paciencia Os mostramos misericordia Se busca la paz Se ofreció la paz Se rechazó la paz Y ahora hay que vivir con la alternativa Nos habéis llamado muchas cosas Habéis usado el nombre de los Aesir Como insulto Habéis escupido nuestro paso Ignorado nuestros edictos Todo se ha acabado Y contemplad las ruinas Que tenéis ante vosotros Y comprended la verdad Todo esto ha sido Cosa vuestra No nuestra Joder con los Aesir Vale Aquí hay algo, tío Y un cofre Y un cofre de las Nornas Pero yo escucho algo, tío Un pesado de estos, tío A ver Le va a caer toda la que tengo encima Hostia, me ha visto Me he fallado, tío Me he caído Hijo de puta, tío Te voy a meter Con todo lo que tengo Chavalote Nuti, puto Creo Claro, es que Todo lo que tengo No es nada Mierda Venga Usa la piedra A ver ¿Por qué no haces? Joder, tío Me cago en tu putisma Mierda, tío Estoy muerto, estoy muerto Joder, tío Que, que Dios Primero pensé que tenía Los ataques especiales De las cuchillas Luego Ay, que ruina, tío Bueno, venga Vamos a intentar hacerlo bien Pero eso le vamos a matar Y vamos a conseguir el cofre A ver Hijo de puta ¿Dónde era? Aquí A la izquierda, ¿no? Se le ve ahí Comiendo al cabrón Por bauta Tengo que utilizar El ataque de Atreus Atreus Ven, tío Te necesito Somos un equipo ¿Verdad? Hijo puta El niño, tío Que tarda un riñón y medio Vale Toma, cabronazo Y ahora esto Y ahora esto, tío ¿Te gusta eso? Y ahora esto Joder, tío La que pilló Qué enfado tiene el pavo Mira lo que sé hacer también ¿Te gustó eso? Es mamón Joder Madre mía Madre mía, amigo Una vez que te caen todas Una vez que te caen todas Ya no tienes nada que hacer Se estaba comiendo a este pavete, chaval El perro de él Ay, Dios ¿Qué cojones? Ah, mira Es una profecía Y tras estar con las Nornas Ya he tenido profecías Vale ¿Qué haces? Joder, tío Qué pesado No jodas No puedo matar esa mierda Y eso Lo voy a tirar ¿Dónde cojones están El resto de mierdas De estas? Tienen que estar Por aquí Eh, mírala Y esto lo puedo tirar Así, mira Se ve que no, eh Se ve que eso Solo con el hacha ¿Tengo tiro? Sí Ah, es que hay que Claro A ver ¿Le llego? No Deja, deja eso Kratos Vale Ahora sí, ¿no? Cojonudo ¿Y dónde está el otro? No lo he visto No ha hecho ningún ruido Ahora sí Vale Y nos falta El El de ahí Hola Debería estar Desde aquí Desde donde estaba El puto este ¿No? Ya ves Está allí Ya lo he visto El cabrón Vale Ya se abrió Vale El ruidito Nos lo dice Se abrió Joder Pues ese estaba Lejos, lejos Vale Pues muy guay Uno más Esto nos dará más A ver, a ver Espera Cinco Una de cinco Buah Una de puto cinco Chaval Cofres de estos Eso ya va a ser Bastante complicado Si el uno de cuatro Ya es complicado Nada Al rollo este De la hija puta Pues sí que nos acercamos Tío Pero es que la principal Está aquí Ya no creo que nos dejen ir allí Una pena, tío Porque ya No estábamos muy lejos Eh Eh ¿Qué es esto? Eh ¿Qué es esto? Vale Y tendrán forma humana También Estos dos Hola La guarida De los lobetes Muy chulo Este sitio También Aunque lo de Asgard Parecía un puto documental Bueno Ahí están Los legendarios Lobos celestiales Lo mar de entretenidos Como te dije Ah coño Que están aquí Joder No los veía No los veía Tío Luego persiguieron Una flecha Por el cielo Ya Bueno Será mejor Que encontremos La luna Y la pongamos En su sitio Están aquí Tío Lo más normal Del mundo Vale Recupera La luna Robada Ok Y ¿Cómo coño Se hace eso? Y estos Estaban aquí todos Panchos Los han visto Y no han hecho Ni puto caso También te digo Recupera la luna Robada No jodas De las profecías Que nunca dicen Nunca dan la información En donde está La odiosa Tío Que cojones Tío Que cojones Tío Puta Vale Ese es el Rollo que veíamos Antes Y esto Tenemos un mono Ahí Y esto Que cojones Es Nada Y esto Es el puzzle Este De la mierda Esta Que es un Coñazo Necesitamos El sello De momento No Ok Y ahora Esto No hay nada Por aquí ¿No? Porque si te ponen Una mierda De estas Para que te distraigas Ah si Hay Jocutas Hola Mira que hostia Te vas a llevar Mira el unicornio Que bonito Pero dale una Que datos Cabrón Joder Joder La verdad Que la lanza Sigues viva Cabrona Mira como se Se como le frena ¿Qué haces tú Hija puta? Uh Y ahora te mueres Tú no te metas En el veneno Que yo no puedo ir Ahí Eso es trampa Te has Mega muerto Sabes 164 Para Kratos O sea Así Y ahora esto Hay que darle Con las hojas Y eso que la espada La lanza ¿Qué pasó? Hola A coño Vale vale Un nuevo enemigo Un nuevo enemigo Atento Atento Claro Lo que le dice Él ¿No? Qué grande Tío ¿Qué dice? Apropiado Lo que A ver Frondosidad Los Vannis Reconocen La abundancia De su reino Pero la necesidad De escribirlo Es redundante La belleza De Vanaheng Habla por sí sola Ya Ese bonito Sí Vale Vamos a tener Un nuevo Gilipiches Aquí ¿No? ¿Dónde estás? Nos estamos acercando A la odiosa Gente Me da que tenemos A la odiosa Por aquí Mira el Trolaco Ese O la Trolaca Es ahí Pero no escapes Sabrán Que venimos Vale Hay que ir por ahí Se esconden No todos los Vannis Son guerreros Como nuestra querida Freya Vale Los que sobrevivieron A la guerra Prefieren esconderse En la selva Y usar la naturaleza Como escudo Cojonudo Vale Pues sí Lo que yo decía Estamos llegando A la aldea Nos van a dar Otra oportunidad Con la odiosa Escucho un cuervo ¿No? Dios Yo estoy casi seguro De que se escucha Un cuervo Eh Tenemos ahí Míralo Se escucha Estás cabrón Teo ¿Dónde cojones está? No sé Pero yo lo escucho Eso seguro Vale, vale Tranquilo Kratos Abre esto Y deja de fliparte A ver Vale Y ahora ¿Qué cojones hago? ¿Cómo se va? ¿Por aquí? Ah Por ahí Coño Mira, mira, mira Se escucha claramente Ese perro ¿Qué coño estás? Está en el árbol Tío Pues no sé Tío Yo no lo veo Venga Métele a eso Uh Con la lanza Tomo la aún Igual desde aquí lo vemos Tío A ver Que puede no ser Un cuervo Pero Bueno, no sé Ahora tengo mucha curiosidad Por esta mierda No, con eso no Hombre ¡Pum! ¡Al ataque! Estamos muy locos Vale Por aquí ¿Qué coño haces? Atreus Aquí ya estuve ¿No? ¿O no? Sí ¡Hombre! Ya, ya Vale, pues Me metías muerto ¿Sabes? ¿Quién viene? Uno menos ¿Quién más viene? ¡Oh! Tenía que haber Quiero usar la piedra esa Acércate ¡Hostia! Están ahí ya Joder Joder, amigo Has pillado Joder Menudos matados Así aprenderán Hostia ¿Qué coño pasó ahí? ¿Quién coño me está apuntando? Mira, tío Me estáis jodiendo ya Las tres Joder Menuda ensalada Ensalada de hostias A ver tú Payasa Pero serás listilla ¿Y eso qué? Joder ¿Pero qué haces, cabrón? Estoy cubierto de Bifrost Me cago en tu padre Y tu madre Vale, vale Déjalo un poquillo ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Bifrost, detrás de ti ¿Bifrost dónde? Mira Tírala a ese ¡Uf! Eso está muy roto, tío ¿Dónde está? ¿Eres tú? ¡Pum! Estás jodido ¡Oh, mierda, tío! Pasaba que ya estaba muerto el cabrón ¡Hijo putal, tío! ¡Hala, ya está! Te aguantas, queridito No creo que Algar vaya a quedarse pronto sin soldarnos Vale 119 para la jamurga Esa hija puta ¿Y cómo voy yo desde aquí? Creo que por allí ¿Está cerrado? No, está abierto Vale, la pava esta No, no se puede ir Esto no era por aquí ¿Dónde coño hay que ir ahora, tío? Creo que al medio Al medio hay algo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy ahora a la pava esta? Ya me lo han jodido Ya no puedo ir Sí, sí Tengo que ir ahí al medio Pero yo quería ir a donde estaba la tipa esa ¿Qué? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Cómo voy ahí? Ah, con la cual Es Daniel Atreus ahí todo preparado, tío Muy bien, tío Haberme avisado, ¿no? Pégame un grito, gañán Dame esto, anda Hay que tirar esta cadena Pero creo que me voy a quedar sin lo de la otra, tío Sí, queda muy raro, sí Una ceremonia No hay que hacer ningún jefe final No creo aquí Este idiota Venga, coño Kratos, tío Vale ¿Por dónde hay que ir ahora? Joder, qué opción ¿Pero tengo que ir rápido o no? ¿O es una cosa de esos de los videojuegos? Este combo, tío Ha vuelto a alargarse Rápido, hay que cruzar ¿Por dónde? ¿Cruzar? ¿Por dónde? Vale Aquí es donde peleé contra el pavo ese Ah, vale Cierto Voy a hacer así No No, desde este ángulo no puedo, tío ¿Tú no sabes cómo funciona esta mierda? A ver Espero que no sea por velocidad Porque si no este tío me va a joder Vamos Muy bien, mira la Treus Todo molona ahí Hijo mío ¿Aquí era donde estaba la japuta esa? Allí Y opa Fiti Paldi Ala Que te quedas sin cabeza, tío Y a ti te voy a hacer el ataque este Vale Igual no era necesario Matar Enjerjar Bronce completado Y ahora qué Atreus Tú que eres el listo ¿Otra emboscada? ¿De verdad? ¿A dónde? Cero para la vencida No son muy listos No son muy listos No son muy listos Dicen Kratos ¿Se puede saber qué estamos haciendo? Todo esto Es casi como lo que vimos en el santuario de Skoll y Hatlock Sí ¿Y qué? Ahora Los robos han vuelto a Vanaheim Estamos rescatando la luna Espera, espera, espera Sí Aquí hay algo Recuerdo la profecía Así que No te preocupa Si todo lo que hacemos ahora ya ocurrió en el santuario Jotnar No olvides nuestro acuerdo Las profecías no dictarán lo que hagamos Lo principal es ayudar a nuestros hermanos Sí, eso fue lo que aprendió Kratos Que a veces te rayas tanto con evitarla que la ¿Qué es eso? Un guiberno, bestia repugnante Un guiberno Qué chulo Hijo de puta, tío, el bicho Me cago en tu padre Un guiberno de los cojones Toma Cuidado, detrás de ti Qué detrás de ti Yo no paro ya, tío Venga aquí, cabrón Toma Toma, toma Y ahora te voy a meter con esto Quieto, quieto Que quiero coger eso A tomar por culo el guiberno de los cojones ¿Qué coño le pasa a esta hija puta? Tenemos que hacer esto del... A ver, Atreus Tú haz... Ah, lo... Lo des... La deshechizaste Buah, ese ataque Es que es un combo brutal, tío Madre mía, tío Como ha pillado esta pava, tío Domador Einger Har Estos soldados del ejército de Odín Se especializan en temibles best... En someter... En someter bestias temibles a su voluntad Y pueden invocar su ayuda en el combate Lo que nunca resulta muy conveniente Buah, pues eran unos matariles Yo que vengo de ahí, ¿no? ¿Y dónde está la hija puta de la otra? Está la grúa ahí, tío Tiene que estar por aquí esa cabrona Mira Aquí tenemos que hacerlo de la luna Dale a la luna, venga ¿Por qué me empujas? Vuelve con Skull y Hattie Vale Una cosa, tío Yo... ¿Cómo puedo ir a la cabrona esa? No hay ninguna manera de ir ahí Es que ya que estamos aquí Me gustaría hacer esa mierda, tío Cállate ¿Y ahí a la derecha qué huevos hay? Vale, estamos aquí Entonces, ¿yo cómo llego a dónde está la cabrona eso? ¿En serio no hay ninguna puta manera de volver? Es ahí Es que es ahí Quiero volver ahí Igual por este lado Si yo hago esto Porque he subido para arriba Pero si voy aquí a la derecha ¿A dónde cojones me lleva? Ahí, mira No No, no, no Mentira Ahora, ahora, ahora Ahora, en vez de ir allí Si voy aquí, ¿a dónde voy? ¿Al mismo sitio o cómo es? Sí, esto es para volver, ¿no? Entiendo ¿Dónde es? Ahí Vale No ¿A dónde cojones estoy yendo? Mierda Tenemos ahí unos pesados de dos Muy bien Que explote lo que quiera, tío Estoy ya de mala leche ¿A dónde huevos me está llevando esto? ¿Tú quién coño eres? ¿Tú eres la odiosa? ¿Será cabrón el bicho ese? Mierda, tío Ala Sí, ahora Así estamos llegando a la aldea, creo Por bauta Sí, estamos en la aldea Vale A tomar por ahí el viento No Ah, sí, sí, sí Había que hacer así Esto Así Esto así Y ahora hay que darle Para que gire para allá Hacia acá Entonces ahora esto puede ir para acá Y nos podemos enfrentar A nuestra vieja amiga Pero ahora soy mucho más fuerte O sea Que espero poder reventarle los dientes Bastante fácil Mira A ver, tío ¡Es veloz! Venga Sí que es veloz, sí ¡Hala! Mata a esa hija puta ya Toma ¿Qué te pensabas? Ahora ya no tienes tanto nivel, eh Hija puta Ahora ya no tienes Ya no aguantas tanto, eh Bonita Ya no aguantas tanto Ahora ya ¿Quién manda aquí? Amiga ¿Has pillado? Joder, sí que es veloz la cabrona Dale con esto No No me toques los cojones, eh Vaya palo Vamos a hacer esto Así recuperamos vida Y la despachamos ya ¡Nah! Estaba claro que iba a ser infinitamente más fácil Estaba claro que iba a ser mucho más fácil La emperatriz de la que te hable Pues ya está Todos los dioses por la muerte de su familia Y ha estado cobrándose venganza Como ha jodido contra todo lo que había su alcance Ni la muerte la detuvo Pues ya está La odiosa Derrotamos a esta cabrona En verdad no tiene mérito ninguno Porque La diferencia entre un momento del juego y el otro es descomunal ¿Y ahí qué cojones hay? Polvo de los reinos Muy bien ¿Y aquí qué hay? Algo tiene que haber, ¿no? Algún cofre o algo así Chispa del caos Recogeséis para devolver la forma original ¿Vale? ¿Y esto? Un cofre de estos, mira De los chulos ¿Y esto dónde coño es? Del otro lado, ¿no? Entiendo Vamos a bajar por ahí Luego tengo que intentar llegar a donde estaba Que no sé si va a ser sencillo, ¿no? Pero bueno Por lo menos ya me quito de encima eso Escudo ron fabricado para ofrecer este nivel 4 Estamos con la noquen de los cojones Eres tú Ya te vi Sí, sí, tranqui Tranqui, tranqui Tú tranqui, tío Son unos matados los pobres Venga, métela a ese En vestida Oplita Mierda, tío ¿Cómo eres tan fuerte ahora? Ah, que está la hija puta esa, tío No la había visto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vais a comer Detrás de ti, hermano Detrás de ti, hermano Detrás de ti, hermano Mata gulones ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese, mi puta? Vale, está muerto Ahí está Muerto Vale Pues entonces ¿Dónde huevos estamos ahora mismo? Creo que era por ahí Lo que pasa es que no sé si podré volver Esto es lo que hicimos ahora Sí ¿No? Esto es lo que se veía del otro lado Sí, sí, estaba bloqueado por esa mierda, tío Qué troll Vale, pues ahora ya podemos volver a hacer lo de la luna y tal Y el sol Ya soy feliz Vale Y mientras de camino vamos a ir recuperando la ira Que Buah, es que me encanta el talismán ese, tío Es bueno para todo, tío Te da la ira Los stuneas Me encanta, me encanta, me encanta Vale Pues por aquí es Podemos volver a la guardia por aquí Nos seguirán No bajes la guardia ¿Nos van a seguir? ¿Quién? Pues no sé, tío Mira ¿Cómo puedes saber que tenemos siquiera elección en lo que hacemos? No podemos permitirnos tener dudas Eh Vale Hacemos nuestras elecciones Nada nos obliga Eh Tío, no entendiste que ese es el juego Que si tú te rayas con eso Es peor todavía Porque acabas haciéndolo también ¿Quién? ¿Quién fue el otro que habló? ¿Viene alguien por aquí? Atreus, tío Esto es muy loco Que se pueda hacer todo el rato Es que es muy loco Que esto se pueda hacer todo el rato No estoy haciendo lo del triángulo Vamos a hacer esto Lo mejor es que mata al otro también ¿Sabes? Que eso es lo más gracioso Muy roto Muy roto Muy roto Muy roto Muy roto Muy roto Muy rota la lanza Por bauta Hijo de puta, tío No me dio tiempo Una vez que pilla así El pobre ya no puede hacer nada Y ahora solo es hacer esto Perforación con lanza plata Ya está Estaba claro, tío Lo he cortado en dos Tío, como te rayas, eh Vamos allá Y ahora para allá, ¿no? Recuerda quién eres Más que eso, tío Venga, va Ahí estamos Yo creo que estos pavos No se van a tomar muy bien Que entremos en su guarida, ¿no? El Ragnarok Con la madre que los parió Yo no sé si estos pavos Se lo van a tomar a bien Que estemos aquí, ¿eh? Ah, están durmiendo Lo lío Ahora no hay ningún alma ahí O sea que Vamos allá Tienen los ojos unos amarillos Y otros azules Por bauta Por bauta Qué guapo Eclipse Es como en su santuario Si hago esto El destino El destino solo te nubla Si le dejas Claro, tío Hazlo porque es necesario No porque está escrito Tío, parece Ahí parece un arco de juguete No me jodas Parecía uno de esos Que tienen mentosa Al final Qué chulo Qué chulo Qué chulo Qué guapo Qué guapo Muy chulo eso, ¿eh? Muy chulo Me encantó, tío Fue como muy Joder, es que este juego Artísticamente Tienen un regalo para nosotros Un modo de llamarlos Cuando los necesitemos Así No me jodas Una invocación Y me lo ha puesto Ahí es un sonajero O algo así Lo que decía Este juego ya No sé lo que sea Yo que sé 4K Que las texturas No sé qué HD Es que artísticamente Es una locura, tío Toda la imaginación De las criaturas Y lo mágico Del mundo Es una locura Es un puto sonajero Para ellos ¿Te acuerdas del altar Que dimos al llegar? Creo que es ahí Donde se supone Que tenemos que usarlo Puede que Freya lo sepa Vamos Que nos acaban De dar la clave Para cambiar el tiempo Hoy nos ha cundido El día Deberíamos volver Donde Gildis vini Y contarle todo esto ¿No? Sí, 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 sí Volvamos al campamento Hostia Eso es lo que hay que usar En los altares Vale, gente Pues lo vamos a dejar Por aquí Ha estado muy guay Hemos completado Toda la zona Del lago helado De donde estaba La serpiente en el 1 Y hemos conocido A los famosos Skull y Hattie Muy chula Esa secuencia Ahí con la luna Y el otro sale volando Ahí Muy, muy guapo La verdad es que Ha estado muy, muy Muy entretenido Todo Un poco roto Hemos ido muy tarde A la zona esa del lago Y se ha hecho un poco fácil De más Pero bueno Yo que sé Es propio del juego A veces dejas unas cosas Las haces muy pronto Y te dan de hostias Otras las haces demasiado tarde Y está tirado Nada más, gente Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Adiós